¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta noche en la que estaremos jugando Bueno, no salimos jugando nada, básicamente es una fogata grupal, la cuarta fogata grupal que hemos tenido ya en la página ¿Cómo están? Primero que nada, una disculpa, la tarea que tenía pendiente, tardó un poquito en dejar de estar pendiente Porque me encararon una que era para el día de hoy, fue de que me la entregan a más tardar a las 12 y yo, epa, pero si tengo que ir a cenar y eso Así que, terminé clases, fui a cenar rapidito, estuve trabajando y de igual manera estuve viendo una historia de terror que no está bien traducida de inglés a español Tuve que yo que trabajarla para que estuviera bien para esta noche, así que estuve trabajando en eso, más apurado que nada ya hemos llegado Así que una disculpa enorme por la demora, ¿pero qué tal? ¿Cómo están chicos? Es un gusto verlos de nuevo ¿Cómo les va? Espero que estén de maravilla, ya es viernes, viernes por la noche en la que, pues bueno, ya estoy libre, estamos libres de hacer lo que queramos este fin de semana Muchas gracias a Ronaldo, a verles por tu like, ¿Cómo estás Ronaldo? Muchas, muchas gracias Y veo que ya tenemos gente aquí en el stream, dice Clau, hola Juan, primera, así es Clau, fuiste la primera, toma tu corazoncito Y veo que Eli acaba de donar, si no está ya, Eli, oh hermano, no le diste, pero muchas, muchas gracias, en verdad se apresa a todo corazón Todo el apoyo que ustedes me dan, gracias, gracias Eli Dice ahora, hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Dice Eli, no la encontrabas en Wikipedia No, de hecho, este, la página donde encontré era Creepypastas y algo así, es como una wiki, Creepywiki Pero estaba mal traducida el español, lo utilizaron en Google Translator y sí, intenté leerle, fue de que, no, no tiene sentido Tuve que retrabajarla y me quedé a medias, me faltaron tres páginas, muchas gracias a Natalie, por tu like, hermano Me quedé a medias, a tres páginas de terminarla y fue de que, bueno, me di cuenta que ya era muy tarde, dije, no, ya, sí, como esté Muchas gracias también a Jesús Salvador, por tu like, hermano, muchísimas, muchísimas gracias Y también a Adilio 1, muchas gracias chicos Y vaya, que Jesús Salvador acaba de compartir bastante, muchas gracias chicos, también a Ángel Alex Darroza, gracias chicos, muchas, muchas gracias Dice Ronaldo, hola Juan, ¿qué tal, Ronaldo? ¿Cómo estás? Dice Jesús, hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, Juan, ¿cómo está mi hermano? Bien, Atali, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo están chicos? Ya es viernes, ¿cómo les da? ¿Tienen planes para este fin de semana? Dice Ángel, hola guapo, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Dice Daniela, te quiero mucho, Oli, Daniela, ¿qué tal? Bienvenida Dice Alex Darroza, dos mil estrellas y haces sin Ok, no, no chicos, aquí, aquí no hacemos eso Dice Mariana, hola, ya llegué, ¿qué tal, tu día? Mariana, ¿qué tal? Bienvenida a ustedes Bien, bien, todo bien, como les comento, estuvo algo quitado También un poquito aburrido por las clases en línea Pero fue que, eh, dejando eso de lado, todo bien Ya, estoy feliz de que ya sea fin de semana Por fin descansar Y como les comento, muchas gracias a Ángel Pérez por compartir A todos, chicos, muchas, muchas gracias Como les comento Inició la semana, obviamente, el lunes Pero yo siento que empezó, ah, en un parpadeo Se acabó, ya estamos en viernes Y en una visar de ojos volverá a ser lunes Si es lo que no me gusta No quiero pensar que ya pronto será lunes de nuevo Dígose, ¿qué hay, bro? ¿Cómo estás, Juancito? Bien, todo bien, todo tranquilo ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están, chicos? Dice Ángel, ¿qué estudias? Oh, Ángel, estudio Una ingeniería mecatónica Ya estoy en el último año Me falta un año más para estar graduado Es este tetramestre Y otro de estudios Y el tercero Que ya sea el último Es uno en el que tengo que hacer mi tesis Hacer un proyecto Ir a una empresa a trabajar Y la empresa en la que iré a trabajar Será la empresa en la que yo apunto a quedarme Así que, sí Vi en ediciones muy importantes en mi vida Pero todavía falta un año Así que Espero disfrutar el máximo ese año, chicos Porque si se pone a pensarlo bien Solamente tengo un año más para hacer streams Al menos regularmente Después de ese año Ya estaré trabajando Tendré las mañanas muy ocupadas Pero las tardes Espero yo que estén libres Así que En lugar de tener dos streams Serán nada más uno al día Pero venga que falta un año para eso Así que tenemos tiempo para prepararnos Muchas gracias, Ángel Y chicos Muchísimas gracias a todos aquellos Que están dando like Porque Ya me di cuenta que somos bastantes Mucha gente compartiendo Mucha gente dando like Que Ya se hace difícil Agradecerse a todos de manera personal Pero sepan que Ahí pongo el mensaje De muchas gracias, chicos Por su like Y lo Lo digo corazón Muchas gracias Por estar compartiendo A Mariana Daniela A José Toruño A Ángel Chicos Muchas, muchas gracias Y Daniela Men, te advierto Si Facebook detecta Que están haciendo spam Con tus streams Te pueden quitar Por un tiempo Lo de las estrellas Eso lo hicieron A Darka Un vato Que compartió Existiblemente su stream Y pues Bye, bye Función de mandar estrellas Oh, rayos, chicos Bueno, en este caso Vamos a imitar esto, chicos Venga Para evitar Que sucedan cosas así Y también para gritar Que ustedes lo saquen De grupos Como me han comentado Que lo sacan Del tianguis De los muros Y etc Por favor Limítense a compartir Una vez y ya Una vez por persona Y de igual manera Así, este Hacemos que la gente Pues La que realmente se interesa Venga hacia nosotros Así que chicos Por favor En el siguiente stream Estaré dando Bueno De hecho Al terminar ese stream Publicaré algo Avisando de ello Que por favor A partir de ahora en adelante Únicamente Escojan un grupo Un grupo Para compartir el stream Sea lo que sea Por ejemplo Si estoy jugando minecraft Asegúrense de compartirlo En un grupo Que sea referente a minecraft Si hago un stream De algo de terror Asegúrense que sea En una página Referente a juegos de terror De esa manera Tanto yo como ustedes Nos evitamos la pena De que nos llegue Una notificación De que oye Te quitaremos Estudios por spam O a ustedes De que oye Te bloquearemos tu cuenta Por spam Como ya me han dicho Así que chicos Hay que cuidarnos unos A los otros Por favor A partir de ahora en adelante Un compartido Por personal Pero en verdad Sepan que Se aprecia bastante Que estén spameando La página Muchas gracias De hecho tengo una amiga A Ruth Y Jesús también Que lo comparten En muchos lugares Ah y Leo también Leo Barri Barra Las comparten en el Tianguis En donde sea Es como que vaya Pero en verdad chicos Muchas gracias No lo digo porque Ah no los aprecio No sino que para cuidarnos Ambos las cuentas Tanto la amiga De la página Como ustedes Personalmente Y dice Ronaldo Este Ey Juan Si es que he andado Tres veces con mi novia ¿Qué? ¿En serio? Dice ahora Dejé mi anime Para ver el stream Ah muchas gracias Ahora Dice Alex Al menos tienes Este A mi en los tres días De relación Se andaba de besoqueo Con mi mejor amigo Ah hermano Eso es malo Dice Alex Cuando digo escuela Me refiero a la segunda Ah hermano Dice Eli Que el spam No es cuando ves Una misma persona Cada rato No lo hizo en varias Una vez Ah no lo sé Es que bueno Depende Para mi spam Califica como que Una persona compartiendo Lo mismo una y otra Otra vez O mucha gente Haciendo lo mismo Pero creo que El problema es cuando ya Mucha gente Lo ve regularmente Es como que vaya Vamos a reportar esto Como spam Y ya cuando les piensan De reportar Es cuando ya hay problemas Así que chicos Evitemos la pena De que nos reporten La página O sus cuentas Así que a partir de ahora Por favor Únicamente una compartida Por persona Dice Daniela Podríamos compartir Unas 4 o 5 veces Pero si Pues tipo Más de 10 veces Por persona Así Dice Fue la única Y la más larga Que tuve Oh hermano Dice Daniela Por eso Un vato que venía Los streams De un amigo Compartía un montón De esos Cada stream Oh rayos Bueno chicos Y dejando eso De un lado Es tiempo ya De comenzar Hemos ya tenido 7 minutos Aquí charlando Así que Comencemos ya Nuestra fogata Aquí Como siempre Este juego Se controla A base Comandos De teclado Así que Escribamos aquí Fire Place Y comencemos Primero que nada Poniéndonos Pequeños trozos De madera Como es la cuarta Fogata agropal Que hemos hecho Pondré 4 Block 1 2 3 4 Ahí está Listos Pongamos Fuego Match Y ahí quedó Chicos Ahí quedó Dice No que no es nada Juan Estos tranquilos Tranquilos Dice Alex Aparte de quedarme sin novia Me quedé sin quien confía Ya que Era mi único amigo Que tenía No Alex Es muy triste Bueno Vamos a animarlos Vamos a animar la noche Vamos a animarlos Por eso estamos aquí Y como este es el tema De esta noche Son juegos De la infancia Juegos que ustedes Jugaron cuando eran niños Y desagraron los días Que llegaban del kinder De la primaria O incluso secundaria A jugarlos Constantemente Yo Aquí tengo De hecho Tengo que desempolvar Mis cartuchos Pero En lo que preparaba El stream Saqué Mi costalito De juegos Del Nintendo 64 Porque Yo mi Nintendo 64 Junto con mi Gamecube Los tenía dentro De un pequeño corral Corral Morralito Color Morado No estoy seguro De que color Lo ven ustedes Ahí está el control Del Nintendo 64 He hecho bolas Con más cables Tengo tres Es uno Morado Uno Blanco Y otro Como que morado Transparentoso O verde Nunca supe Que color era Pero bueno Tengo muy buenos recuerdos Con ese pequeño Costalito Porque Cuando era niño Yo era muy Muy inquieto Tanto en la escuela Como en la casa Así que Muchas veces Los profesores Me regañaban Me mandaban A hablar Mis padres Oye Es que el niño Está corriendo En clase No pone tensión Vamos a castigarlo Pues bueno Mi padre Me castigaba Y una de esas Muchas veces A Oliver Y al Khan Chicos Bienvenidos Sean Muchas gracias ¿Cómo están chicos? En una de esas Mi padre Tomó mi Nintendo 64 Y mi Gamecube Y los puso En ese corralito Bueno Ese Morral Como le quieran llamar En ese morral Y me dijo Voy a empeñarlo Y no te lo voy a comprar De vuelta Hasta que te portes bien Y si alguien más lo compra Pues ya ni modo Es tu culpa Y yo No papá No Y se lo llevó Y Si O sea Me dejó encerrado En la casa Vi como Se metió el auto Junto con el morral Y se fue Y cuando regresó El morral Ya no estaba Así que Nunca supe Si en verdad Lo fue a empeñar Y no fue mentira De que Oye Si lo empeñé Pues hay de ti Pero Yo cuando El regresó No había nada Me escabullí Mientras él estaba dormido Entré al auto Busqué Donde yo podía No había nada No pude abrir la cajuela Porque no tenía yo las llaves Dejado las puertas abiertas Dije Oh rayos Creo que has aprendido La lección Mañana iré a buscar Nintendo 64 Con el Gamecube Y si lo encuentro Lo voy a comprar En dado caso De que no lo haga Pues bueno Espero que haya sido Una lección para ti Y que no vuelvas a tus Este errores No papá Así que Al día siguiente Fue Poco tiempo después Regresó Y me dio el moralito Tenía el moralito En la mano Dijo Toma Aquí está Por suerte Alguien más Se lo iba a comprar Alguien más Lo iba a comprar Pero lo convencí De que no Que no lo compara Llegué justo a tiempo Toma Espero que hayas pedido La lección Y por favor Ya no te portes mal Y yo Si papá Así que Si Esa fue la lección Que me dejó mi padre De ahí en adelante Nunca más Volvía a portarme tan mal Siempre me enfocaba En tener buenas notas Así que Si La lección Si fue algo Algo dura Pero valió la pena Y me queda ese pequeño Recuerdo con mi padre Que vaya Fue estricto Pero venga M aquí Un hombre de bien Que ya está a punto De graduarse de la universidad De un año más me graduó Muchas gracias A Cristian Que queda Da like Muchachos Y bueno Vamos a leer los comentarios Que se pasaron En lo que contaba Mi pequeña historia Dice Aniela No hay problema Si todos compartimos Varias veces El problema es cuando Una sola persona Comparte un video Muchas veces Ah ok Dice Alex Bueno yo dejo de dar Dice Alexis Este Va y viene chabón El que se agüita Se encuentra Dice Aniela F bro Dice Oliver Hola guapo Como estás Juan Que tal Oliver Bien bien Y tu que tal Como va tu noche Dice la primera vez Este Fue Muchas gracias Cristian Que acaba de compartir Gracias Cristian Muchas gracias Dice primera vez De dos días Terminamos porque La invité a un parque Cerca de la seco Y no quiso ir Entonces Fui con dos amigos De ella Y resultó que ella Si fue Pero se escondió De mi Segunda vez Quiso volver Porque se sintió mal Por lo que me hizo Y esta vez fue Porque en este tiempo Me ha agarrado cariño Oh hermano Dice Alex Por eso mi amada Mi padre piensa Que quiero por atrás ¿Qué? Dice Pero se preocupe por mi Después de lo que hizo Mi amigo Oh hermano Dice Mariana El Tanaguchi Y el Game Boy Con el juego De Pokémon rojo Los da Oh hermano Si es cierto Todos estos juegos Eran muy muy bonitos Yo no tuve Pokémon Más que para Nintendo 64 Ahorita se los enseño Dice Eli ¿Qué juego tan intenso? Ah lo sé Este juego Está bien hardcore Bueno chicos Como les había comentado Aquí tengo mi consola Nintendo 64 Muy muy empolvada De los años A los que no le he agarrado Pero aquí está De hecho Yo la recuerdo Más grande No sé por qué Está tan chiquita Pero aquí está Esta parte Debería tener Una pequeña tapita No sé Qué le pasó Creo que Probablemente La haya perdido Nunca supe Para qué era esto Yo pensaba Que era la batería Después pensé Que era la memoria Y ahora ya no sé Qué es Pero venga Que se ve padre Con las flancas azules Así Tengo todo De hecho Todavía funciona El único problema Es que Los cables Están Este Bueno El de video Está todo desenredado Ya ves que Antes venían en tres Era de cable de video No es VGA O si era VGA V y algo Que eran tres entradas Una que era blanca Otra amarilla Y otra roja Esos eran los colores principales Y las entradas Que tenían las televisiones En aquel entonces Para pasar video De una consola A la televisión El único problema Es que Como eran tres entraditas Tres cablecitos Iban juntos Pues A medida que tú Los sigas usando Sigan separando Un cable de otro El cable del 64 Está totalmente Separado Así que Hago cuenta Que son tres cables Hechos bolas Y el cable de electricidad Todavía funciona Todo está bien El único problema Es desenredarlo Y luego conectarlo Y muchas veces Alejandro Lillo Por tu like Bienvenidos a Y también encontrar Una televisión Que ahora todavía Soporte Este tipo de entrada Porque ahora Hoy en día Únicamente veo Monitoros que tienen Entradas Este De HDMI Y otro Que es como una Entrada Este Con puntas Solitos Creo que Este se llama VGA O VGR No recuerdo El nombre bien Corrígeme Si estoy mal Pero bueno El chiste es que Funciona todavía Solamente que No lo he utilizado En bastante Bastante tiempo Y de igual manera Mis controles Las palancas Están muy Como que Muy sueltas Si tú lo conectas Y te pones a jugar Super Mario Digo Mario Va a comenzar a moverse Hasta la izquierda Por sí solo Por más que tú Lo quieras enfocar Aquí vaya a la derecha Pero bueno Dejando eso de lado De hecho Debería agarrar Un pequeño Aquí tengo papel Para Desempolvarlos Porque son bastantes Muchísimas gracias A Abraham Abraham ¿Cómo estás carnal? Dice Alejandro Olivo Buenas noches guapo ¿Cómo andas? ¿Qué tal Alejandro? Bien bien Aquí recordando Cosas Del pasado Juegos de la infancia Que te hicieron feliz Y aquí está Uno de muchas Muchas gracias Abraham Por compartir bastante En verdad Muchas muchas gracias El primero de muchos Es este Super Mario 64 Ahora Ya les he comentado Una que otra historia De Super Mario 64 Una de ellas Muchas gracias Abraham Por compartir bastante Una de ellas Es de que Nunca podía agarrar Todas las estrellas Que había en los mapas O en los niveles diferentes Así que Iba a casa de un vecino Que también lo tenía Y era más experimentado En el juego Para tomar Este Consejos de él O incluso Llevaba a mi hija Z Para que él consiga La estrella por mí Era un juego Bastante hermoso Recuerdo que Mi padre sentaba Conmigo a jugarlo E incluso Tengo una Hey muchas gracias Ale Tirado acá Dale like Muchas gracias Ale Bienvenida Seas Incluso recuerdo Muy bien Como yo estaba En el kinder Me dio varicela En aquel entonces Estaba lleno Ah chicos Muchas gracias Abraham Abraham Salate por seguirme Abraham Bienvenido Seas Es el JMGamer Número 719 Bienvenido Seas a la familia Espero que te diviertas Mucho con nosotros En esta Viernes Perdón Este viernes A fogata grupal Bienvenido hermano Y Pues si Ah como les comentaba Estaba en la época De kinder Y me dio varicela Esa enfermedad En la que te llenas De ronchas Pero que es mucho Más seguro Que te de niño Que te de adulto Así que en ese aspecto Estoy agradecido Pero era asqueroso Tenía mucha comezón En todo mi cuerpo Pero no voy a dar No voy a dar Más detalles de eso Simplemente recuerdo Que yo estaba de niño Tenía varicela Y estaba jugando En Nintendo 64 Super Mario Cuando llegó mi abuelita Mi abuelita Por parte de mi madre Es una enfermera O al menos Era enfermera Ya se este Ya se jubiló Era jefa de enfermería Le tengo mucho respeto A mi abuelita Por eso Pero Como yo tenía varicela Vino a verme Vino a checarme Tienes temperatura Tienes esto y otro Bueno Es evidente Que tienes varicela Pero se ve como que Te falta poco tiempo Para que ya se vayan las ronchas Y te mejores Asegúrate de no rascarte Y cuídate mucho ¿De acuerdo? Y me agarraron las mejillas Y yo Si abuela Ah bueno Me recuerdo muy bien ese día Simplemente por el hecho De que yo tenía varicela Y ella vino a verme Y es curioso Como puedes recordar Pequeñas partes de tu vida Por un olor Un sentimiento que tuviste Una experiencia Etcétera Que te pasó En ese día en específico Y solamente por esa experiencia Olor O lo que tú gustes Lo recuerdas Yo solamente lo recuerdo Porque tiene varicela Y mi abuela vino a verme Pero Si Es un juego que me encantó Bastante de niño Ahora Pasemos al siguiente Turok 3 Ahora Turok 3 No fue un juego Que jugué realmente de niño Sino que El que en verdad jugué de niño Fue Turok 2 Veamos aquí Lo tengo Debería tenerlo yo Ah Quien sabe donde quedó El cassette Pero ahí debe estar Por ahí Pero el que jugué realmente De niño Fue Turok 2 El que iba antes Del 3 Obviamente Turok 2 No recuerdo Cómo fue que lo obtuve Desde que tengo memoria Ya lo tenía a mis manos Creo que yo Que mi padre Se lo compró para él Pero como no jugaba mucho La consola Por estar en el trabajo Lo terminé jugando yo Y era un niño Pero El juego tenía muy buenas gráficas En aquel entonces Para mí era fenomenal Ver cómo el dinosaurio Iba contra mí Me disparaba láser De sus brazos Y yo tenía que lanzar flechas O disparar de mis pistolas Para poder defenderme Era un juego bastante tenido Nunca me dio miedo Hasta que Jugué Turok 3 Turok 3 Lo conseguí Cuando estaba Era adolescente Tenía yo unos 13 14 años En aquel entonces Acompañé a mi padre Íbamos Todos en familia A una pulga Ayer en Estados Unidos El free market Le decimos A ver qué conseguíamos Caminábamos Vimos cosas Y en ese entonces Era muy común Ver un puesto De videojuegos Que El 64 No era muy viejo Había mucha gente Que tenía juegos De 64 Veniéndose ahí Así que pasamos Y yo vi Turok 3 Turok 2 Y Turok 1 En filita Los vi Y dije Vaya Esta es la oportunidad De jugar El siguiente juego O incluso El primer juego De Turok Para entender La historia Lo vi Y mi padre Se quedó viendo A ver ¿Quieres un juego? Yo Sí papá De hecho Yo quería comprarme Y había una gran variedad No recuerdo cuáles habían Pero había muchos juegos Coloridos Creo que incluso Está ahí Mario Party O Mario Kart Pero yo agarré Turok 3 Dije ¿Sabes qué? Quiero jugar este Quiero saber Qué continúa De Turok 2 Y la señora Se me queda viendo Mira mi padre Mi padre Mira Mira el juego Mira la señora Dice ¿Cuánto por el juego? Ah 5 dólares Ah ok Y la señora dice ¿Seguro que lo quiere? Es de miedo Mi papá se me queda viendo Y yo Dice Sí, sí No pasa nada Ya está grande Ah bueno Dijo 5 dólares A la señora Yo me llevé Mi casetito En el bolsillo Porque en aquel entonces Cabía en tu Bueno de hecho Todavía cabía en tu bolsillo Así que Ahí Esa fue la historia De cómo conseguí Turok 3 Me lo llevé a la casa Muchas gracias Yo no tengo nada González Pacheco Por tu like hermano Lo llevé a casa Y En ese momento Desempolvé Mi Nintendo 64 Los controles Conecté todo En la tele que teníamos Le soplé a cartucho Porque Era muy común Perdón Muy sabido Que si el cartucho No funcionaba la primera Le tenías que soplar Una y otra vez Para ponerlo Y eso funcionaba Y no les miento Funcionaba Mucha gente dice que no Y creo que está comprobado Que no sirve Pero funcionaba Carnal Funcionaba A mí no vas a sacar la idea De que no Le soplé muchas veces Y lo puse Y al principio no funcionaba Yo pensaba que me habían estafado Dije Me lleva la goma 5 dólares Respuesta a cosas que no sirve Seguro le hicieron algo Le mojaron algo Pero Le moví un poquito más Decidido que funcionara Y jaló Vaya Cuál fue mi sorpresa Que comencé a jugarlo Y Y una trama Mucho más Enfocada En contar una historia Que Turok 2 Turok 2 es más como que Ah ok Este El primogénito Quiere escapar de su nave Y por eso manda Los dinosaurios A romper unos cuantos cristales Que están ocultos A final de cada mapa Vea los mapas En cuenta los portales Y defiéndolos a toda costa Sale vale bien Te me cuidas Chao Y mandaban a Turok A los niveles Como que ah vale Está bien Y en este Tú eres Los hijos Del Turok Que está en el segundo juego Y tienes que jugar Entre el hombre Y entre la mujer Para irte en una aventura A salvar a tu padre Que está secuestrado Por los entes Que le tienen resentimiento A Turok Está muy muy padre El único problema Es que La historia se desarrolla En una ciudad En el que está siendo Invadida por los entes Que fueron detenidos Por Turok En el Turok 2 Y está muy muy sangriento Yo la verdad lo jugué Al poco tiempo Me dio miedo Lo quité Y ya no lo voy a tocar Hasta que vino mi primo Este Pepe Conmigo Y lo jugamos juntos Porque tenía modo multijugador De campaña Y fue de que Pero si Ese fue El primer y único juego En Nintendo 64 Que me dio miedo Al final Pude pasarlo por mi cuenta Me armé de valor Muchas gracias A Josito Carrillo Por tu like hermano Bienvenidos a Celestine Me armé de valor Y lo pude pasar Pero si Tengo muy buenas memorias Con este cassette De hecho Me pongo a pensar Que es lo que le pasó Al cassette antes O sea Quien lo jugó Quien lo tuvo Que historias tuvo La persona que me lo vendió Y La persona que lo vendió Bueno Más claramente La mamá Digo El hijo O el esposo De la señora Y lo extraña O se acordará De este cassette Es curioso Y bueno Vamos a seguir leyendo Comentarios chicos Porque veo que comentan algo Y como estoy contando No me pongo a leerlos Pero venga Que quiero leerlos a todos Dice Abraham Hola saluda Que tal Abraham Como estas Un saludo y un cordial abrazo Para ti Dice Oliver Este Ah no perdón Dice Eli Pues esos son monitores Tu ocupas una TV Si No yo ocupo Un monitor hermano Para jugar mi computadora Que de hecho Quiero pedirlo Pero no he podido Por este Cosas de la De la página Dice Oliver Chale hermano Yo fui un asco En la primaria secundaria Y preparatoria Y siempre me vendían Mis juegos Al último Que me vendieron Fue mi laptop Que era mi única consola Que tenía Pero Cuando entré a la universidad No se Algo cambió Y ahora sé Y ahora sé Que no está Tan mal Como Como yo pensé Simplemente No le echaba ganas Y ahora créeme Que soy un matadito Excelente hermano Yo lo sé Anteriormente Tu entras Y como que no tienes Mucha confianza En ti mismo Y dices No yo no soy un sabelotodo Como sale en las películas O en las series Que le das un problema Y lo responde Pero Si te enfocas en ellos Y realmente te pones a estudiar Te das cuenta De que a veces Ni siquiera hace falta estudiar Con que hayas puesto atención En clase Tienes ya las bases Para pasar el examen Y hasta la fecha Lo he aplicado No estudio tanto Sino que con lo que yo sé De la clase Lo que yo he puesto atención Y mis preguntas Que hago en clase Es suficiente para pasar Y créeme que es bastante bueno Bueno no tienes que pasarte Un día entero estudiando Solamente para sacar Una nota aprobatoria Muchas gracias Ricardo Teo niño González Por tu lado Que bueno Como estás Bienvenido Dice Ronaldo Bye Buenas noches a todos Bye Ronaldo Cuídate A mi todavía no me da la varicela Y tengo 13 años Bueno ahora si Bye A mi me salió Todo eso a los 10 En serio A mi me salió Eso a los 10 Dice Erika de Pilar Tocando el tema De la varicela Tengo 17 Y ya uno me ha dado Debería preocuparme No tanto Erika Creo que la única manera En que te dé varicela Es si te expones A un niño O una persona Que ya está Con varicela Desconozco Que es lo que le ocurre A las mujeres Pero a los hombres Si te da Ya de adulto Como los 20 y tantos años De edad Y tienes varicela Puedes quedar estéril Es lo que me dijeron No estoy realmente Informado en ello No sé que ocurra Con las mujeres Pero sí Sí sé que Mientras más joven Te dé Es mucho menos dañino Vamos a leer Dice Clau Perdón si me fui al baño ¿Qué tal Clau? ¿Cómo estás? ¿De qué hablan? Ah, de juegos De juegos de mi infancia Dice Clau Ay Juan Ya me tengo que dormir Mañana no sé si voy a andar Ah, descuida Clau Cuídate mucho Descansa Dice Jocito Carrizo Crack Estaba esperando tu video Si sos el mejor Ah, muchas gracias Jocito ¿Cómo estás canal? Bienvenidos a ustedes Al Steam Es un gusto tenerte con nosotros Dice Clau Ah Juan Quiero darte unas estrellas Pero no puedo comprarlo Con la tarjeta de mi padre Perdóname No Clau, descuida No tienes que pedirme perdón De explicarte En verdad No hace falta Con que estés aquí Dando like Compartiendo y comentando Basta mucho para apoyarme Muchas gracias Clau Y no te preocupes No, no, no Que no se te ocurra Dobrar la tarjeta de tus padres En verdad chicos No lo hagan No es necesario que ustedes me donen No es un requisito No es una obligación Y yo ni siquiera se lo estoy pidiendo No, no lo hagan por favor No sé Vas a metan en problemas Pero en verdad El La intención cuenta mucho Muchas gracias Y sale Espera Ustedes sabrán de enfermedad O de los granos De la enfermedad de Morisela Que te da granos Y su Oliver A mi la Morisela No me acuerdo a que edad fue Pero Se creó primero mi primo Y pues el hijo Me la pegó Si Entre primos y familiares Te las pegas A mi no recuerdo Que me la pegó Pero yo se la pegó De mi hermana Y así hemos estado Muchas gracias a Oliver Por convertir hermano Muchas gracias Y bueno Pasemos Al siguiente juego Que tenemos aquí Que es Perfect Perfect Dark Perdón Perfect Dark Ahora Perfect Dark Que tengo que contar Sobre este juego Una Nunca lo pasé Nunca lo he pasado Por más que me esfuerzo En hacerlo Nunca lo hice Simplemente sé Que me encantaba Jugarlo Porque era en primera persona Y era tipo Tú tenías armas Y toda la onda Pero Era como un tipo espía Te metías a instalaciones Matás a cualquier persona Que se te pusiera encima O podías hacerlo De manera sigilosa E incluso te metías Al área 51 Creo que eso Si llegué a verlo Tuve un amigo Pero En fin Era muy divertido Jugarlo El modo multijugador Con un amigo Y pues eso es todo Lo que yo tengo que decir Con Preferred Dark Nunca lo jugué tanto Creo que igualmente Este era un juego Que mi padre se compró Para sí Pero que yo terminé Jugando Para mí mismo El cuarto juego Que tenemos aquí Nintendo 64 Es nada más Y nada menos Que Excitebike 64 Excitebike 64 Me recuerda mucho Los juegos de motocross Y básicamente Es lo mismo Eres tú Un Un estudiasta De las motocicletas Que está compitiendo En carreras Motocross Y puede ser Muchos trucos Recuerdo que me gustaba Mucho sentarme Y escuchar como Las turbinas rugían Cada que estábamos En la pista De inicio Y veíamos el mercado Yendo De verde No De rojo Amarillo Y luego verde Para comenzar A correr Era muy intenso Me gustaban Los terrenos Los juegos multijugador Que era Había un modo En el que saltabas Y en el aire Tenías que hacer trucos Para agarrar puntos Y así El que tuviera más puntos Al final ganaba Era un juego Muy emocionante Que me gustaba Me gustaba Y tenía algo dentro Bueno Sí Me gustaba bastante jugarlo Recuerdo que jugué A carreras con mi padre Y mi hermano también Mi hermana Perdón Vamos a ver Uff 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 Lo que voy a presentarles Ahora Es una joya Asombrosa Que Cualquier gente que la haya jugado Sabe a que me refiero Es nada más y nada menos que Pokémon Stadion Uno Este juego Si mal no recuerdo Yo estaba En época de navidad Estábamos cruzando Al otro lado Con mi Este Con mi tía Y Creo que me lo regalaron Acá en estado En el México Porque iba en el carro E iba viendo la caja En la que venía Pokémon Y lo estaba abriendo Y veía como Este Estaba Este Blastoise Peleando contra Charizard De la portada Y decía Wow Esto es asombroso Ya lo puedo esperar A jugarlo Es el primer juego de Pokémon En tercera persona Bueno En Tidimensional En 3D Debe estar bastante chido Y No fue lo que yo esperaba Yo esperaba Muchas veces Acordas por compartir hermano Y por tu like Muchas gracias Yo esperaba Que fuera una aventura Como los del Game Boy En el que tú empiezas Te dan tu Pokémon Y ahora Le salta al mundo A explorar A combatir Pokémon Pero no En su lugar Eres una persona Que puedes agarrar Pokémon Tú formas tu equipo Ya Ni siquiera tienes que buscarlos Ya vienen en una lista Tú agarras el que tú quieras Y pues ya con eso Te pones a enfrentar A diferentes Líderes de gimnasio Hasta conseguir Creo yo Que eran 12 medallas No estoy seguro Aparte de eso Tiene una sección Que era de minijuegos Que consiste en 9 minijuegos Uno era de Magikorps Que saltaban Y golpeaban un contador El que al final tuviera más puntos En el contador Ganaba Y mi favorito Que era uno De unos No sé cómo se llamaba Pokémon rosado De lengua larga LinkedIn o algo LinkedIn De la página No Like algo No sé Tiene que ver con lengua Pero Eran 4 4 monitos Y en el centro De una mesa giratoria Que tenía Este Sobre ella Platos de comida Sushis Creo que algo picante No estoy seguro Algo que parecía ser un jamón El punto es que Cada platillo Tenía una Una función diferente Un puntaje raro Así que Todos los Pokémon Los 4 Pokémon Se peleaban por agarrar El platillo Que te da más Este Más puntos Dice La barra Es Lickitung Andale Lickitung Ese mero Así que Cada Pokémon Se peleaba Entre todos Para agarrar Lo que era Este Más sabroso Lickitung Y Me daba bastante risa Porque había platillos Que tenían chile Era picante Así que Si te lo comías El Lickitung Saltaba un grito De que Y ponía Se ponía a saltar Y estaba rojo Y se veía como que Quería agua Y estaba como Era muy divertido Verlo de niños Como que vaya Que chido Ese era mi juego Favorito Muchas gracias A Jesús Por darle Muchas gracias Y también recuerdo Que a veces Tomaba El picoso A propósito Porque yo quería ver Como saltaba Nunca entendí Cual era El puntaje De cada cosa Que tu comías Yo comía todo Al azar Y a veces ganaba A veces perdía Pero eh Lo que me importaba Era jugar Ah y el juego Que todos odiábamos Era un juego De Claferis Que era una Que estaba dando Clases En un pizarrón Y habían Cuatro Claferis Escuchando atentamente El juego Consistía en algo Similar a Simón Este dice O este El El de los De los colores Creo que si era Simon Says Claferi Ponía una flecha Que apuntaba a la izquierda Arriba Abajo O derecha Según ella quisiera Una combinación De esas cuatro Posiciones Y en el pizarrón Después de un tiempo Tu tenías que memorizarla Y colocarla Exactamente igual Porque el pizarrón Se borraba de inmediato Y tu tenías que poner lo mismo Hey muchas gracias A Jerry Por donar Si te das Muchas gracias Dice te prometí Y ando pedo Jerry Ni siquiera es cuatro de julio Tu dijiste El cuatro voy a estar pedo Es tres Pero bueno Si Muchas muchas gracias Jerry Por la donación En verdad hermano Muchas gracias Y bienvenido Seas al stream Así que Si En aquel entonces Yo era un niño Así que muy apenas Podía recordar Las primeras fases De Los Posiciones Y si lograbas Sobreír bastante La pizarra Se llenaba de puras flechas Y tenías que Ponerla al pie De la Perdón Al pie de la letra Por cada flecha Este incorrecta Claferry te da Un golpe con una regla Y ibas perdiendo vida Si perdías toda la vida Te ponías a llorar Y perdías el juego Era un juego Bastante divertido Y le tengo mucho cariño Muchas veces Llegamos a juntarnos En nuestra casa Y si no jugamos En Super Smash Jugamos este juego Muchas gracias a Jerry Que acaba de donar Otras 50 Estrellas que dice Estaré Este Pero Las próximas cuatro horas Que Ah Jerry No hermano Toma como vida Y ahora Pasemos a Los últimos dos juegos Uno Que también recuerdo Con mucho cariño Chicos Todo mi juego Recuerdo con mucho cariño Tengo muy buenas memórias Con ellos Es uno de Star Wars Que se llama El escuadrón Este Renegado Rogue Squadron Es este de aquí Ahora este No tiene mucha trama En cuanto Bueno yo no recuerdo Que tenga tanta trama Sino de que era más Como de que Ok Beta misiones Utiliza tu Tu nave Asignada Y derrota Tiene que ser Diferentes objetivos Si mal no recuerdo Había una En el mundo De nieve No recuerdo Como se llama El mundo de nieve En el que están Los ATT Caminando Corriendo Bueno si Caminando Estuviendo bases Este Rebeldes Y tú tienes que utilizar Tu nave Para Engacharte a tus piernas Y hacer que se caigan Como pasó En la película Es una misión Que me encantaba Bastante Y recuerdo Con mucho Mucho cariño De igual manera Nunca lo pude pasar Como era un niño No sabía Que es lo que yo Tenía que hacer Yo solo jugaba Con las Este Naves Decía Oh mira Lanza rayos Pew pew Y ya Pero Si me gustaba Bastante Ahora El último Y no El último En mi colección Porque me falta Turok Y el Super Smash El Super Smash No recuerdo Que fue lo que Le pasó Hasta la fecha Yo recuerdo Que se lo presté A mi primo Ricky En cambio De su juego De Rayman 2 Después de eso Le regresé El de Rayman 2 Y ya no supe Si me regresó El de Super Smash O si lo perdió O no sé qué No le guardo rencor Ni nada Solamente no sé Qué fue lo que le pasó Al Super Smash Pero sí sé Que lo tenía Y bueno Pasamos a El último juego Con el que yo estoy Aquí en mano Que es este WWF No Mercy Este juego Es de lucha Como podrán observar Con el signo WWF Y este juego No era para mí Este juego Era de mi padre Yo recuerdo Muy bien Que antes Teníamos una Una vitrina Era bastante alta Yo era muy chaparrito En aquel entonces Pero lograba ver Que en el techo De la vitrina Sobre salía Una caja Con el logo De Super Nintendo 64 Y yo lo veía Y decía Ese es para mí Papá Ese juego es para mí No es para mí Déjalo ahí Papá Y le estaba molestando Y molestando Una y otra vez Llegó un punto En el que me interesé Bastante Por saber Que era el juego Que tomé una escalera Que teníamos ahí Y me trepé Y con la punta De mi dedo Logré agarrar la caja Y la observé Y vi que era de luchas Dije Vaya No me gustan las luchas Y lo volví a poner En su lugar Al final Mi padre se dio cuenta Que lo había agarrado Dijo ¿Sabes qué? Si tanto lo quieres Ándale Juegalo Te lo iba a regalar Dale Yo gracias papá Así que Lo abrí Lo desempolvé Digo desempolvé Sí bueno desempolvé La caja que estaba arriba Le soplé Y lo puse Y de igual manera No recuerdo Si esta cosa tenía historia Creo yo Que tenía un modo En el que O sea este luchador Y ya con ese Iba subiendo Rango según Ibas derrotando A gente Pero Nunca lo jugué Tanto más Que en multijugador Con un amigo Mi mejor amigo Mario Que vive aquí Enfrente de mi casa Un día Es Que recuerdo Bastante bien Lo invité a mi casa Venimos aquí A mi cuarto Conectamos la tele Viejita Y comenzamos a jugar Este Este Recuerdo que en el juego Si ibas Si te salías del ring E ibas hacia la gente Que estaba de espectadora Y picabas A un botón específico Podías Alcanzar Hasta la puntitud Y ellos te daban algo Un objeto Lo que sea Podría Era random Podría ser una silla Escaleras Un ramo de flores Una botella de agua Y no recuerdo Cuantas cosas más Creo que hasta una Una katana Pero obviamente confunda Muchas gracias a José Ortiz Por tu like hermano Bienvenidos a Salestream ¿Cómo te va? Así que En una de esas Mario y yo Fuimos a A la Estamos peleando Entre los dos Fuimos hacia la multitud Y agarramos lo que sea Para atacarlos Entre nosotros El agarró un racimo De flores Yo agarré Una botella de agua Y dije ¿Qué? ¿Qué es esto? Y con la botella de agua No hacías nada de daño ¿Podrías golpearlo? Sí Llamó lo más Como que Y te da un puñetazo Y ya que ias al suelo Dije No Esto no va a seguir de nada ¿Sabes qué? No la quiero Así que se la aventé a Mario Porque pensé que eso era El único daño que podría hacer Pero no lo golpeó Cayó en el ring Acto seguido Pues Mario se acercó conmigo Y seguido a golpearme Con el ramo de flores Que tenía en la mano Y yo En lo que me subí al ring Empujé la Empujé la botella de agua Y Mario Iba caminando El pie del luchador Tocó la botella de agua Y se resbaló Hacia atrás Fue una cosa Asombrosa Porque ninguno de los dos Teníamos idea De que eso pudiera pasar Dijimos Wow Que buen detalle Esto del juego Que bueno que lo pusieron Ambos nos reímos Bastante Lo que ya ha pasado Intentamos recrearlo De nuevo Pero no pudimos La botella de agua Desapareció después de eso De que oh rayos Y fuimos con la multitud Ah rápido rápido Agárrate una botella de agua Rápido para intentarlo de nuevo Esta vez fuimos La multitud le dio Una 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 silla Y ahí me dio Como un palo Y dije No manches Cuando no queremos Que nos den algo bueno Nos dan cosas buenas Esa fue la primera Y última vez Que vi que pasara algo así Pero recuerdo bastante bien Porque éramos niños asombrados No pensamos que Un juego tuviera Un detalle como ese Este Este digno De la vida real Fue como que vaya Que chido Así que estuvo Muy muy padre Y dice Oye Juan Te digo como íbamos A morir de bebé Pues no sé Como pasó Pero me dijo mi mamá Que era una bebé Y no dejaba de llorar Me este Me Me daba leche Y no funcionaba Me dio un baño De Y me dio un baño Perdón Y no funcionaba Así todo Esto hasta que salió Una lacrán De mi cuna ¿Qué? Y pues le pedí Que me la cortara Me la contara de nuevo Y pues me llevaron Al hospital Y me habían picado En la pierna Y pues ya me había Muriendo Y salí que No manches Un lacrán te picó Vaya Eso es En tu cuna No manches Yo Mi única experiencia Donde merecé Para donde estaba Mario Pude ver Que una cosita Chiquitita Así como color amarillenta Se acercaba a él Y yo Le quedé viendo Y ya después Comencé a verla De cerca Y vi que era Una lacrán Que tenía para arriba Este La cola Dije Mario 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 Párate 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 Y yo ¿Por qué? Porque te va a picar Te va a picar Y donde dije Te va a picar Muchísimas gracias A A Keith Blond Keith Blond Muchísimas gracias hermano Por seguirme Es el JMGamer Número 720 Creo yo Muchas Muchas gracias chicos Y lo hemos logrado Somos 720 Así que vamos por 730 chicos Muchas Muchas gracias También a Matías Chavarría Muchas gracias Matías ¿Cómo estás canal? Así que Donde escuchó Te va a picar Él saltó Al armado Volteó a ver el suelo Y vimos el alacrancito Yo nomás lo pisé Lo pisé Así como que Por intuición Porque estaba picando A mi amigo Le dije No Levanté el pie Y estaba alacrán Todo apachurrado Es el primer alacrán Y el último Que he visto En persona Ya no he visto más Así que Mario lo vio Nos asombramos Lo tomamos Con lo que pudimos Lo llevamos a casa Lo metimos en un pequeño Este pedazo De De lámina No sé que era Le metimos agua Y lo congelamos Y ahí quedó congelado El alacrancito Después de un rato Creo que la madre Mario se dio cuenta Que tiene un alacrán Muerto Congelado En su refrigerador Y lo tiró al lavabo No lo encontramos ya Pero ahí estaba el alacrán Y cuando nos acordamos Como como ¿Te acuerdas del alacrán Que congelamos? Sí Lo teníamos como Han solo Como Han solo Sí Vaya Así que tuve una buena infancia Chicos Estaba viendo estos juegos Y recordar Cada momento Que tuve con ellos Esto es muy muy bonito Y eso no es nada Sí También aquí tengo Mi 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 Gamecube También Muy Muy empolvada El único problema Es que la Gamecube También funciona Sí Pero Recuerdo que le pasó Algo malo Cuando estaba en casa De mi abuelita Estaba ahí con mi primo Jugando No recuerdo que estamos jugando Creo que estaba jugando yo Luigi Manchin No, no, no Era Mario Sunshine Mario Sunshine Estaba jugando Mario Sunshine Este En el Gamecube Y No sé qué pasó Que yo me paré Para agarrar algo de la cocina Y me llevé un cable En mi pie El cable Por ende Tiró la Gamecube Y el disco Salió disparado Cayó así Abierto Y toda la onda Dije ¡No! Así que Fui por el disco Vi que no tenía rayadura Levanté el Gamecube Lo volví a conectar todo Puse el disco Lo cerré Y le puse en poder Para encenderlo Mi sorpresa fue que Mario Sunshine Murió desde ese día En adelante No tenía rayadura Les digo No sé qué fue lo que hizo Que dejara de funcionar Creo yo que fue Que se cayó esta cosa Pero Sí De ese momento en adelante Mario Sunshine Dejó de funcionar Era de mis juegos favoritos Pero la consola Sigió funcionando Sin problema alguno Ahora sí Tiene bastante Tierra Mucho Mucho polvo Pero estoy confiado De que si lo abro Y le doy una pequeña limpiada Únicamente una limpiada Funciona El cable del Gamecube Era el que yo utilizaba Para jugar El 64 Porque ambos cables Tienen la misma Digo Ambas consolas Tienen la misma entrada Así que Nomás la distancia Se cambiaba Pero Le presté mi cable A Mario Mi mejor amigo Para jugar Su Super Nintendo Y dejé que se lo quedara Él lo tiene en su casa Para cuando fuéramos De nuevo a jugarlo Ahí lo tuviéramos Pero sí Ahí está Y bueno chicos Eso ha sido La historia De mis juegos De mi infancia ¿Qué tal ustedes? Cuéntame ¿Cuál ha sido su juego favorito? Mariana ya nos comentó Que le gustaba mucho El Pokémon Este rojo En su Game Boy Color Y también El Tamagotchi El Tamagotchi Vaya Recuerdo que mi hermana Tenía uno Pero nunca lo cuidaba Lo suficiente Siempre se le moría Porque tenía mucha papua En su alrededor Es como que Vaya Dice Cuento mis medios Mis miedos Arañas Bebes Grandes Medianas Así Cucaracha Voladora Y la oscuridad Y las alturas Y el grande miedo Que tengo Es mi mamá Ay claro Dice José Ortiz Cuando hablas De tu infancia De acuerdo Ey muchísimas gracias A Daniel Acosta Daniel Bienvenidos a La familia Daniel Bienvenido Es el JMGamer Número 721 Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y en verdad Muchas gracias Bienvenido seas A la familia De JMGamers Dice José Cuando hablas De tu infancia Recuerdo muy bien Cómo se sentía Estar fuera Con tus amigos Esta tarde Lo sé Era una experiencia Muy muy bonita Ahora me da Mucha nostalgia Porque Ya no somos Nadie Bueno Ya no está Nadie De nuestra pequeña Pandilla Antes Antes éramos Como 10 Ahora solamente Quedamos Yo Mi hermana Y mi hermano Y Mario Y su hermano Y ya Somos 5 Yo Y muchísimas gracias A Aldo Aldo Viramontes Hermano Muchas gracias Por seguirme Eres el JMGamer Número 722 Muchas gracias Y bienvenido seas A la familia De JMGamers Espero que disfrutes Mucho Don Sanse Con nosotros En esta fogata Grupal En la que estamos Platicando Sobre nuestros juegos De la infancia Y muchas gracias A mi portugues Hermano ¿Cómo estás? Y Saniel Acosta Saluda a mi hermana Alma No hermano Dice que es muy fan Saludos De Nicaragua ¿Qué tal Daniel? Buen Nintendo canal Ya me lo he aplicado antes Dice Glau Ahí al lado tuyo Ay, ay Oscuridad ¿Qué? Dijo Juan Quédeme Por favor Y bueno chicos Eso es lo que yo tengo Que contarles Sobre mi infancia Bueno Una parte de mi infancia Tengo bastantes historias Que contarles Pero No me acuerdo de ellas Al menos que tengamos Un tema de conversación Específico En el que empiezo A recordar de que Ah, sí Sobre esto Tengo una historia de ello Y es como que vaya Pero bueno Creo que ya hemos hablado Mucho de mi infancia Que ya es tiempo De pasar A la parte En la que yo les cuento Una historia de terror Que es la que estuve yo Arreglando Para este momento Vamos a dejar Mi Nintendo 64 Y mis demás juegos En el corral Corral costal Como se diga Creo que es costal Vamos a guardarlo En el costal Que insisto Cada que veo Este costal Yo me acuerdo De que mi padre Casi casi No consigue Comprar de vuelta El 64 O el Gamecube Que empeño Es como que Ah no papá Vamos a guardar También el Gamecube Y este costal Me lo llevaba A todos lados Si íbamos a casa De mi abuelita Mi abuelita Tenía una tele En la que yo podía jugar Pero En la sala No tenía una consola De video Así que Cada que íbamos a casa De mi abuelita Guardaba todo De mi cuarto La ponía En el costal Y me lo llevaba En la cajuela Llegaba con casa De mi abuelita Lo sacaba Entraba Saludaba Le pedía permiso A mi abuelita Oye abuelita ¿Está viendo la tele? No mijo Cámbale si quieres Ah muchas gracias Ponía En aquel entonces Era el canal número 3 Ponía el canal número 3 Y conectaba el juego Y empezaba yo A jugar Super Mario Sunshine Una tele chiquitita No era tan grande Era una tele chiquitita Pero yo en aquel entonces Yo era muy feliz Con esa pantalla Y pues Wow Era Ah que recuerdos Y si A ver Cuenta la historia De Alma Yo quiero saber Cómo fue ¿De Alma? ¿Qué historia? ¿A qué te refieres? Y si Hasta Roblox Dragon Raja Y Dead by Daylight Mobile Y si Yo si recuerdo Cuando te picaron Lo de Alma Sí Sí Yo todavía me acuerdo De ello Que dije No le he oído al Bur No le he oído al Bur Y luego todos Este Juan di lo más lento Yo Alma Yo Ah Mira Con las cosas Con las cosas con las que La gente sale hoy en día Yo en aquel Cuando era niño En la primaria Estaba muy de moda Decirlo de Ovo Y yo Inocentemente decía ¿Qué es Ovo? Y todos se rían Pero no me decían ¿Qué era? Y yo Ah No fue hasta la secundaria Que aprendí a qué se referían Con eso Y yo Ah Hijos de Pero bueno Venga chicos Es momento ya De leer una historia Tenemos una fogata Grupal En la cual vamos a leernos Vamos a asustarnos un poco Vamos a ello Dice Ahora volví ¿Qué tal Laura? Bienvenida Llegaste Buen momento Para leer la historia Que estoy a punto De contarles Vamos a sacar aquí El documento de Word Que empecé a trabajar en él Hace ratito Vamos a poner esto Para acá Bueno de hecho Puedo quitar Este Bueno puedo dejar La fogata de fondo No la tengo que ver yo En la pantalla necesariamente Porque ya queda grabada Aquí Oh de hecho Está Ahí está Ahí está Dice Clau Alguien que me ilustre Por favor No Clau No 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 me ocupas De nada de eso Venga chicos Es momento ya Comenzar a leer La historia De terror Así que pongan En sus asientos Siéntanse cómodos Lean Digo perdón Lean Coman su fritura Favorita Que ya es tiempo De asustarnos Un poco La historia Se llama Los bosques Del pueblo Fenter Perdón Antes de comenzar La fogata Se escucha bien No quiero que mi voz Sea opacada por la fogata O que la fogata Sea opacada por mi voz Ustedes díganme Se escucha bien El nivel de voz Y la fogata Está bien O le subo la fogata O le bajo mi voz O como ustedes decían Porque quiero que Estarla contando Y que de fondo Se llegue a escuchar El sonido de la fogata O del tronco De la madera Crujiendo Siendo quemada Dice Alejandro ¿Todo bien? Ok chicos Todo bien Venga Es momento de comenzar A leer Y dice Yo vivía en un pequeño pueblo Llamado Fenter Woods Era un lugar tranquilo Para crecer Con una escuela Un médico Una comisaría Una sala de cine Con películas Que se exhiben un mes Después de la fecha De lanzamiento nacional Dos restaurantes Y un sinfín De tiendas locales En el lado oeste Más En el lado oeste De Fenter Se encuentra La zona residencial Con unas cuantas casas El bar de la ciudad Y los bosques locales Que eran unos Treinta kilómetros Cuadrados De ancho A pesar de que Había crecido Toda mi vida Jugando en esos bosques Aún era fácil Perderse en ellos Muchas gracias Alexander Por tu like hermano Por lo que mi padre Solía decirles A mis amigos Que nunca deberían ir Más allá del arroyo Que corría a través De cerca de una milla Sin embargo Esto Nos dio un montón De espacio Para jugar Y nos pasamos Muchos veranos Construyendo fuertes En árboles Y jugando Al escondite Entre los más altos Una noche A finales de verano Mi amiga Jess y yo Estábamos fuera Cerca del arroyo Para verlo cerca Que podíamos sorprender A los conejos Que habitaban en el bosque Antes de que se dieran cuenta Y huyeran Me pasé unos 10 minutos En buscar uno Y En mi afán Dejé a Jess atrás Ella había dejado De examinar Algunas rocas Extrañas formas Y fui tan impaciente Que le dije Que terminara De una vez con eso Y que me acompañara A buscar conejos Pero ella Ella se quedó Atrás Yo continué Estaba llegando A la colina Donde la ronda Del doblado Y curvado rollo Viaja hacia el norte Hasta dentro De tres millas Cuando Me fijé En un montículo De hojas caídas De roble Contuve la respiración Agarré mi chaqueta Para tener su aleteo En la brisa Y comencé A avanzar lentamente Hacia el conejo Que había encontrado Tuve cuidado De no pisar Ninguna ramita Si rompía una La pequeña criatura Huiría Y con el sol Escondiéndose Sería imposible Encontrarlo Antes de la cena El conejo Era feliz Ignorante De mi presencia Su pelaje marrón Estaba teñido De naranja Por el sol Que estaba ocultándose Era realmente hermoso Dejó caer sus orejas Viéndose tan tierno Como siempre La ironía No me escapó Y me acerqué a él En silencio Como las hojas Que flotan en la brisa Sonríe para mí mismo Yo tenía unos Cuatro metros De distancia De él ahora Y todavía No se había dado cuenta De que yo estaba cerca No era la mejor puntuación Que tenía Pero no estaban tan mal Reduje mi ritmo Aún más Yo no quería Cometer un error De novato En mi emoción Y arruinar esta oportunidad De acercarme a él El conejo Terminó de defecar Y casualmente Comenzó a olerlo Antes de enterrarlo Dos metros Ahora Lo más cerca Que había conseguido Estar de un conejo Sentí latir Mi corazón En mi pecho Y por un segundo Me daba miedo Que el conejo Lo hiciera latir Contra mi caja Toráquica Y se echara a correr Nele con la cabeza Este pensamiento Y continué acercándome Fue casi El alcance De mi mano Yo no lo podía creer Estiré el brazo Con los dedos Extendidos Espera Espera que Jess Se enterara de esto Pensé Yo sería el primer niño En la ciudad De haber tocado Un conejo del bosque Mi mano estaba Sobre un pie De cepillar De suave Perdón Estaba sobre Cerca de un pie De cepillar Su pelaje suave Y podía ver Cada pelo individual De su espalda Treinta centímetros Lo había hecho Lo había hecho Solamente tenía Que se caer un poco más De repente Un grito Sobrecedor Rasgó el aire Agitando el silencio De los bosques Y haciendo que las aves En descanso Den pánico Y se desplazaran Por los cielos Ah Vi un grito ahogado Y rápido Como un rayo El conejo estaba En el monte Huyendo Muchas gracias A Fernando Cinto Por compartir hermano Muchas 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 gracias Fernando Ya vine Que tal Dice Clau Ya voy a escuchar la historia Ah que tal Ah Y que me quedé Ah Muchas gracias Fernando Muchísimas gracias por compartir Bastante desfundiste Una, dos, tres, cuatro Cuatro veces Muchas gracias Fernando Como estás Bienvenido seas Llegaste justo el momento En que comenzaba a contar La historia De este error que tengo yo Para ustedes Dice Vi un grito ahogado Y rápido como un rayo El conejo estaba en el monte Huyendo Huyendo Maldije en voz alta Maldición Y escopí Estaba frustrado Fue un par de segundos Vuelta en un círculo Que si ella había comenzado a hacer su camino a casa Cuando vi el animal En el otro lado del arroyo Los que parecían ganchos Casi estaban arrastrándose Por el suelo a sus costados De repente Me di cuenta de un olor abrumador Y me pregunté ¿Cómo no lo había notado antes? Era el olor de la muerte De los mataderos de las granjas De espesor Y desespero Casi me ahogaba Pero mi boca aguantó Yo seguí mirando allí Petrificado Con helada sangre Corriendo por mi ¡Hey! ¿Qué tal? Muchas gracias a Brian García Brian Bienvenidos a los JM Gamers Eres el JM Gamers Número 723 Creo yo Muchas Muchas gracias Y bienvenidos a la familia Espero que disfrutes mucho De este stream Y la historia que estoy contando Para ustedes Ahora Sí Dice Casi me ahogaba Pero mi boca aguantó Yo seguí mirando allí Petrificado Con helada sangre Corriendo por mis venas Hasta los pájaros Habían dejado de gritar En señal de protesta Y ahora No había nada más Que el silencio Y yo Encerrado en una mirada Que recordaré hasta el día En que yo muera No sé cuánto tiempo Duré así Se sentía como minutos Pero que probablemente Eran solo unos pocos segundos De repente La criatura cambió su peso Y se agachó Por un breve momento Pensé que iba a correr Atrás de mí Y casi vomité Pero luego Me di cuenta De que se había rebajado A recoger algo del suelo Grité en silencio ¿Era Jess? Su cuerpo inerte Parecía una muñeca En comparación con la figura Que estaba asolado La cogió con una mano Huesuda con facilidad Entrelazando sus dedos Alrededor de su cintura Mostrando los dientes En una sonrisa Sin humor torcido Abrió parte de su bajío Y la acercó Contra su negrecido torso Revelando su caja Toráquica Y carne podrida Extendí mi brazo Como si de alguna manera Yo pudiera tirar De un hilo invisible Y traer A Jess de vuelta a mí Pero Ya era demasiado tarde Se dio media vuelta Y comenzó a caminar Hasta la densidad Del bosque Incluso si hubiera Sabido el área Del bosque Y de haber tenido La fuerza Para mover las piernas Nunca habría sido capaz De ponerme frente a él Y Antes de que yo pudiera Darme cuenta Desapareció de la vista Como si nunca hubiera Estado allí Solo el fuerte olor La descomposición Se quedó flotando En el aire Y la única prueba De que nada fue Acto de imaginación Volví a la realidad Y comencé a correr De vuelta A la ciudad Fue una buena milla De distancia Y nunca había corrido tanto Pero ese día Corrí Corrí Y no paré Saltando sobre los troncos Caídos Y esquivando ramas No me atreví A mirar hacia atrás La oscuridad Era casi total En el momento En que salí De la maleza Y a la orilla Del pueblo Corrí al bar Y me lancé Hacia la puerta Prácticamente Cualanzando Contra el suelo Realmente No recuerdo mucho Después de eso Sino que Me dijeron más tarde Que les llevó Unos buenos 10 minutos Para que yo dejara De gritar Sobre un demonio Que había visto En el bosque Y que se había llevado A Jess Les conté Absolutamente todo Y organizaron Un equipo de búsqueda Y pasaron dos horas El padre de Jess Me sacudió Y gritó Me preguntó ¿Qué pasó con su niña? Pero Solo podía mirarlo Antónito Y mudo Hasta que mi propio padre Lo arrastró Y le dijo Que se calmara El sheriff Organizó dos grupos Y cada uno Tomó una sección Del bosque Traté de decirles Que todos ellos Deberían llevar sus armas Que la cosa Tenía que ser asesinada La idea de ir contra Una pesadilla De tal magnitud Sin armas Era Era demasiado Le rogando Le rogó a mi padre La pesadilla Fuera Pero seguro Pero seguro Que irritó A los perros Era el hablar Del sheriff ¿Qué era eso? ¿Crees que haya sido un oso? Yo no tengo idea De quién era Pero sonaba joven Tal vez Uno de los ayudantes Del sheriff Tal vez Solo sé que dos De mis mejores Abuesos Rastreadores Pillaron un dolor Empezaron a ir a lo loco Y ya no regresaron más Ahora Quedan dos perros Y una niña Que todavía está extraviada Jesús Exclamó el sheriff Entonces La voz de mi padre Me alivió un poco Sabiendo que estaba De vuelta en la casa Me hizo sentir Un poquito mejor Chris dijo Que encontró Los guantes de la niña Junto al arroyo Justo donde mi hijo Dijo que estaban jugando La voz desconocida Vino otra vez Obviamente Chris Es cierto Estaban cubiertos De una especie de De limo O algo así No sé qué Pero olía espantoso Uno de los chicos Casi se desmayó Por el olor Está bien Al menos sabemos Que ella estaba allí Yo no esperaría mucho Pero Voy a orar Es un gran bosque Y las posibilidades De encontrarla Son pocas El sheriff Suspiró Supongo que será mejor Decirle a la familia Que deben estar preparados Para la posibilidad De que ellos Nunca verán ayer De nuevo Dudo que viva Pero Debemos saber Cómo está Al menos ¿Qué no otra vez Dijo que vio algo grande Moverse a través del bosque? Preguntó una voz desconocida Una persona nueva Sí Él lo dijo por radio Avisó que había Una especie de No sé Un gigante O algo así Que se movió Por la distancia Pero a decir verdad El hombre estaba Medio borracho Y es oscuro Como el fondo De un pozo Allá afuera Probablemente fue Un oso Un lobo O algo El sheriff De nuevo Mi padre hablaba Con una voz elevada Para que todos Puedan oír Está bien Vamos todos a casa Ha sido una noche difícil Vamos a buscar de nuevo Por la mañana Incluso si es solo Un cuerpo que encontremos Es mejor que dejar En dudas Su sucedido Quiero que todos Les digan a sus hijos Que no deben ir A ese bosque No hasta que sepamos A ciencia cierta Lo que ocurrió ¿Entendido? Hubo murmullos De acuerdo Y luego Despedidas solemnes Los hombres salieron Y a la puerta principal Se cerró con llave Detrás de ellos Mi padre Se movía por las escaleras Durante unos minutos Antes de subirlas E ir a la cama Antes de acostarse Asomó en la cabeza Mi habitación Para comprobar Que yo estuviese bien Yo solo me hice dormido La verdad es que No tenía nada que decir Yo ni siquiera sabía Que decirme a mi mismo Pero una cosa era cierta No había sido una alucinación Lo que yo vi Lo vi Y sea lo que sea Tenía Jess Ok chicos Voy a dar una pequeña pausa Para leer sus comentarios Aquí en el chat Cuéntame ¿Qué le está apareciendo La historia? Dice Clau Yo tuve un sueño Que era algo tipo Este fin del mundo Pero antes de que pasara Eso Yo vi al cielo Y era azul Y era más grande Tenía unos 18 años Y agarré una flor del pasto Donde estaba acostada Pero De repente Caí Y el cielo estaba amarillo Pero más oscuro Todo Pero más oscuro Todo estaba en llamas Y caí de nuevo Y encontré personas Y todos fuimos a una casa Y había una anciana Con un gatito Y no No veía nada Entonces Uno dijo ¿Y la anciana? Y el gato estaba muerto Y ella era como un mutante O algo así Y entonces Otra vez caí Y esta vez estaba en lugar Este En este lugar Donde hacen competencia De natación Y vi cuerpos de niños Y alguien me empujó Y los niños me agarraron ¿Qué qué? Dice Daniela Me ando quedando dormido Te quiero mucho Te voy a dejar de fondo Mientras que me quedo dormida Buenas noches a todos Adiós Daniela Cuídate mucho Y espero que tengas Una muy bonita noche Dice Clau Hiladas y tiesas Pero antes de que me tuvieran Me estuviera Ahogando Vi unos ojos rojos Muy claros Y estaban sorriendo De una manera horrible Y fin Ay claro Bueno chicos Continuaré con la historia En este momento Lo vi Y sea lo que sea Tenía Jess Esperé media hora Después Oí a mi papá Subir a su habitación Fue entonces Que me senté Y encendí la lámpara De mi visita de noche Salí de mi cama Y me vestí Lo más silencioso Que pude Luego Descendí las escaleras Mi padre me había enseñado A disparar Y mantener un arma de fuego Hace unos cuantos años Aquí en el país Era importante saberlo La casa Era una tradición Entre los hombres Y cuando tuviera La edad suficiente Él me llevaría A acampar en el bosque Durante un fin de semana De juego de disparo Yo sabía que mi papá Mantenía su magnum 44 Y balas en el garaje Después de buscar alrededor Por algunos minutos Encontré la llave Para la caja de seguridad La abrí Cargué la pistola Y cogí una linterna Antes de salir de la casa Y cerrar la puerta Detrás de mí Mi aliento Empañó en el aire Como el frío Inusualmente Colgó a mi alrededor Miré el bosque Una vez Un lugar de diversión Y risas Ahora Oscuro y siniestro En claro de la luna Ramas estirándose Y retorciéndose Hacia el cielo Como dedos esqueléticos Esa cosa tenía a Jess Y yo no podía vivir Conmigo mismo Si yo no hiciera Absolutamente nada Para traerla de vuelta Después de todo Era mi culpa Por dejarla sola Por ahí Me atagué El nudo de mi garganta Y empecé a caminar Por la carretera En dirección al bosque No te preocupes Jess Pensé Voy por ti Cuando entré En el bosque Inmediatamente Comencé a cuestionar Mis acciones Yo sabía Que lo estaba haciendo Sabía que lo que estaba haciendo No era inteligente Por ningún tramo De la imaginación Y por eso Podía llegar a morir La idea De encontrar a la criatura Aquí Solo En la oscuridad Era más aterrador Que cualquier cosa Más o menos Hasta que finalmente Llegué a la cala Nunca había estado Aquí antes En la oscuridad Y Aunque todo estaba Donde debería estar Se veía Diferente Era Como si se tratara De mi bosque Para jugar Durante el día Pero ahora En la oscuridad Era un extranjero Dentro de su dominio De lo que sea Que habitara Este bosque ahora Ese sentimiento Se había reforzado Por el hecho De que no tenía idea De lo que había Más allá del arroyo A excepción De lo que yo había visto En el área inmediata De la otra parte Con cuidado Crucé el río El agua ingresó A través de mis botas Y amortiguaron Mis pantalones Tan pronto crucé Al otro lado Me sentí como Si estuviera perdido ¿Cómo puedo encontrar Mi camino de regreso? ¿En qué dirección Iba a entrar? No hice caso A la primera pregunta Tenía cosas más importantes De qué preocuparme En este momento Y fui en la dirección Donde vi por primera vez Aquel ser Empecé a caminar Atento a cualquier señal De movimiento De ruido Yo esperaba Que hubiera animales Fuera tan tarde En la noche Pero extrañamente El silencio Se apoderó de todo Haciéndome sentir vulnerable Cada paso que daba Sonaba como una alarma Diciendo a la criatura Dónde estaba Me detuve un momento Y miré alrededor Con mi linterna Sentí como si la oscuridad Me estuviese tragando Poco a poco Que la cosa Estaba sentada Justo afuera De las fronteras De la luz Riendose de mis esfuerzos Por encontrarlo Entonces Me di cuenta De que se vía algo Allá afuera La luz Solo serviría Para regalar mi posición Que pondría fin A cualquier tipo De ventaja Que tendría sobre él Con ella Muchas gracias A Uriel MT Por tu like hermano Bienvenido seas ¿Cómo estás canal? Dice Cloud ¿Se me congela el stream Solo a mí? ¿O no creo que sea Soy yo? Y si a mí también A mí también Se me congela Oh rayos Si se lo vaya Buenito Cheque bien el wifi Ok ya está todo bien Chicos ya está bien el stream Escucha bien Ah Dígame por favor Déjenme lo cheque En mi celular Es que como estoy Tan enfocado leyendo Se me va la onda De checar que efectivamente Este todo bien En orden Que esté Bien la señal Aguanteme 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 JM Gaming Quiero pensar yo Que ya está todo bien Todo tranquilo Chicos ¿Ustedes cómo lo ven? Por favor contéstenme Díganme algo Llegado Así que una disculpa En un No Eso es el inicio Ok Quiero pensar yo Que ya está todo bien Ok ya Ya está todo bien Excelente Tengo bastante sed Aguanteme chicos Voy a tomar algo de agua Porque ¿Dónde dejé mi agua? ¿Dónde dejé mi... Aquí está Voy a tomar un poco de agua Porque ya se me secó la boca Pero cuéntame ¿Qué tal les parece la historia? ¿Les está gustando? ¡Phew! Ah ya he ocupado agua Dice Sí ya Y una caeta feliz Gracias Clave Muchísimas gracias Por apoyarme Y bueno Continuamos con la historia Dice Clave Ahora escuché la historia Así es chicos Vamos a escuchar la historia Ok Me di cuenta que si había algo allá afuera La luz solo serviría para ganar mi posición Que pondría fin a cualquier tipo de ventaja que tendría sobre él Después de una pausa Apagué el objeto Y esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad Fue difícil al principio Pero después de unos minutos Me podía ver lo suficiente del bosque Para empezar poco a poco A hacer mi camino a través de él Eran unos 10 minutos más tarde Cuando lo escuché Un breve grito Agudo a mi izquierda y en la distancia Me detuve Y esperé para ver si hacía otro ruido Un momento después Un chasquido razonó en la oscuridad De un golpe sordo Crack No estaba solo Tenía un montón de experiencia De ser tranquilo en el juego del conejo E incluso en la oscuridad No me pareció demasiado duro Para mí distribuir mi peso De manera que me moviera casi silenciosamente Después de un rato Llegué a un claro Donde los árboles se abrieron Por un parche de césped Alrededor de la mitad del tamaño De un campo de fútbol En el centro del claro Había una depresión rocosa Que se hundió en la tierra Yo estaba a punto de hacer mi camino E investigar Cuando lo vi Estaba de pie cerca del borde del claro Hacia el sur Y cojeaba lentamente Haciendo camino Hacia la depresión Arrastrando algo detrás de él En la oscuridad No podía entender lo que era Pero era del tamaño de un niño A excesión Que el crío se había roto por en medio Y se alateaba débilmente Con cada rebote en el suelo Como un abanico de papel Tragué saliva Y mis ojos se llenaron de lágrimas No estaba seguro Si estaba más asustado o triste Le pedí a Dios Que no dejara que Jess Fuera eso que acaba de ver Y continué viéndolo Hasta que llegó a la fosa Y luego Arrojó el objeto Por encima del borde El objeto golpeó el suelo Con el inconfundible sonido De crujido de huesos La criatura Se inquinó de cabeza Como si fuera a gatear Por las rocas Y luego se detuvo Lentamente Se puso de pie Y comenzó a oler Insistiblemente Presioné mi espalda A un árbol Aislándome de su vista Y esforzándome por escuchar Lo oí yo faltear de nuevo Suavemente Y caminar en lo que sonaba Como un pequeño círculo Y luego Nada Esperé Esperé durante lo que parecía ser Una eternidad Yo estaba insoportablemente Tenso Esperando ver Que los ojos lechosos Asomasen lentamente Alrededor del lado Del árbol En el que yo me estaba Escondiendo Seguido por esa Gran sonrisa torcida En cualquier segundo O Un dedo largo Enganchado Deslizándose Fuera de la oscuridad Para llegar a descansar En mi hombro Pero No pasó nada Sin embargo Continué esperando Y nada sucedió Durante el próximo Par de minutos Con coraje Gire rápidamente Solo para ver Que claro Estaba vacío Hice doble Triple Y cuadruple Comprobación De la zona Haciendo un mortal Un mortal seguro De que se había ido Y entonces Miré de nuevo Fue cuando pensé Salir de la protección Del escondite De los árboles Y entrar a un lugar abierto Como si Era Perdón Y entrar a un lugar abierto Era precisamente Como si estuviera Comentiendo un suicidio Pero Y si solo se escondía En el propio borde De la composición O esperando En la fisura rocosa En el centro Yo había venido Hasta aquí En busca de Jess No podía irme Sin asegurarme Que esa cosa Que vi partida A la mitad Y que había caído Hasta el fondo De la guarida De aquel Aquel ser infernal No era ella El sheriff Estaba en lo cierto El no saber Era lo peor De todo Antes de que yo saliera Saqué el magnum Fuera de la funda De mi cintura Y la di a la parte trasera Con el martillo Con cuidado Para silenciar el click Por asfixia Entre mis piernas Cuando estaba cargada Y lista para disparar Empecé a caminar lentamente Para salir de la seguridad De la línea De los árboles Di unos pasos Y me detuve Esperando ver si algo O alguien Venía hacia mi Pero nada pasó Cuando llegué a la guarida Apunté la pistola Por delante de mi Y miré Fue un par de metros De profundidad Y unos diez o así Y era un poco más grande De lo que yo esperaba Uno de los lados Del agujero Era hueco Y se amplió en el suelo Como una gran especie De cueva Lo suficientemente grande Como para conducir Un coche A través de ella En la boca De la cueva Estaba el cuerpo Se había dejado caer Sobre una roca irregular Eché un vistazo Arededor de nuevo Asegurándome De que no estaba Siendo engañado Yo solo necesitaba Una rápida mirada Para asegurarme Que no era O de que era Yes Y luego de eso Me iría Y volvería de nuevo A Fenter Woods Despertaría a mi padre Y a los otros Y los traería hasta aquí Y mataríamos juntos A la bestia En su propia cueva Que seguramente Era su morada Podría estar ahí Ahora mismo Viéndome Pero Razoné Pensé que si Estaba en la cueva Ya me hubiera matado En este entonces Debo estar loco El miedo Ha consumido mi cerebro De manera tan completa Que no debo ser capaz De sentir nada Pensé Esto se equivocó Cuando me resbalé Y caí al lado de la roca El aterrizaje con sorpresa Y el envío de tiro de olor A través de mi tobillo Casi maldije En voz alta Pero mordí el labio Y lo grité en silencio Mi cabeza Ah chicos Cabe mencionar Que de aquí en adelante Es lo que yo no alcancé A editar Así que Si hay oraciones Que no tienen sentido Es porque fue traducido De inglés a español Utilizando Google Translator No por parte mía Sino por la persona Que lo tradujo Y es como que Así que chicos Me disculpo de antemano Si leo algo Que no tiene sentido No es que sea yo Sino que la persona Que lo escribió No lo escribió Bien Dice si Juan Me gusta Voy pon unas papitas Dice Niam Niam Esto es por interesante Y tranquilo Juan Si te sientes solo Estoy contigo Muchas gracias Clau Dice Juan Me va a matar Una cucaracha Abaladora Siempre me tiene que salir Ay Clau Cuidado Escúchate de abajo De las sábanas Venga Dice Casi maldije en voz alta Pero mordí el labio Y grité en silencio En mi cabeza Por suerte No estaba torcido Mi tobillo Solo adolorido Y yo era capaz De caminar sobre ella Sobre mi pierna Sin ningún problema Lo último que necesitaba Ahora Era una fractura De mi pie Mis pensamientos Estaban tan preocupados Por repetir dolor Que me había olvidado Ahora que estaba Justo al lado Del cadáver Mi pierna Chocó contra ella Y me giró Y giré el arma Lista Casi a disparar Si fueran poco En las rocas Rápidamente Me arrependió por Me arrependié A mi mismo Por ser tan Descadenar Digo Me arrependió Por ser tan Descadenar Picor Y luego miré Hacia abajo Alivio y repulsión Sinonaron a través de mi Desde tan cerca Que pude ver Que no era Jess Ni siquiera era Un cuerpo humano Era En vez de eso El cuerpo De un perro grande Uno de los perros De aguaciles Que había desaparecido Justamente antes Está de vuelta Digo Está de vuelta Se partió en dos Y se pliega Sobre sí misma Y sus hijos Se desplomó de nuevo Con su rostro Convirtiéndose En una brecha plana Sangre Piel Hueso Hueso Y cerebro Salpicaron sobre él Y un ojo Colgaba de la cabeza Este se colocó De tal manera Que parecía estar Mirando directamente Hacia mí Aparté la vista Y sentí bits En mi garganta El olor a muerte Y decendencia Era insoportable Así de cerca De la cueva Y me horrorizaba Pensar Que otros cadáveres Se encontraban Lejos en el interior Dicen ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilo Estaba a punto De empezar a revolver Una copia de seguridad Del borde de la impresión Cuando oí un sollozo Me di la vuelta Y miré en la oscuridad De la cueva Sonaba débil Como si hubiera venido De bastante lejos Haciendo eco A través de paisajes Estrechos de roca Hasta que finalmente Encontrara su camino A la superficie Llegó de nuevo Esta vez Era inconfundible Era el sonido De un niño llorando Los primeros pensamientos Que corrían por mi cabeza Eran de alegría Ella estaba viva Debe ser Jess Escondida profundamente En esta guarida Y tan pronto Como el pensamiento Había llegado a mí Me di cuenta Con un miedo diferente A cualquier otra Que jamás había creído Posible sentir Que yo tendría que ir A la cueva Y por ella Yo No tenía una elección Yo no podía dar Macha atrás Puedo también Suscidarme con la pistola Que tenía en manos Si es que Quisiera yo irme Saqué la linterna Y Preparando el arma La encendí El as picaba Mis ojos Por unos segundos Mientras se ajustaban A la luz repentina Pero Pude ver que la cueva Se prolongó Durante unos largos metros Antes de la apriación Y una especie De gran cámara rocosa Que tuvo pasajes De diferentes tamaños Entré a la boca De la cueva Y brilló el rayo Sobre las paredes Y el suelo El as Bailó sobre los huesos Esparcidos Esparcidos por el suelo Parecía Como si cada tipo De animal En el bosque Con el tiempo Había terminado Hasta aquí Desgarrado Luego Despojado De su carne Me tapé la boca Y la nariz Con la manga De mi mano Y seguí caminando Había cuatro pasajes Y los huesos Parecían venir De la masa A la izquierda Por suerte Fue uno de los más amplios Y yo Comodamente Pude caminar Y aún tener suficiente espacio Para ponerme de pie Si la criatura Fuera venir ahora De la boca De la cueva Estaría totalmente Atrapado Sin embargo Si ya estaba en esta Tal vez estaba caminando En línea recta Hasta sus delgados brazos Desproporcionados Traía saliva Y continué caminando Después de un par de metros Giré a la derecha Bruscamente Y se abrió Una pequeña Versión de la cámara Que acababa de venir Me sorprendió Encontrar que estaba Lleno de materiales Relojes Joyería Pasaportes Cartas Gafas Tropas Libros Carteras Y esto continuaba Como si fuera Un tesoro infinito Como si de un museo De sentimentalismo Y baratija Se tratase Cogí uno de los pasaportes Y lo abrí Paul Ashcroft Nacido en 1972 Harenford Ohio Otro leía Richard Blunt Nacido en 1954 Westfield California Lustré a luz Sobre las letras Al ver las direcciones Y fueron lugares De todo el país Entonces Caí en la cuenta Finalmente Entendí todo Todo tenía sentido La razón La razón por la que Nunca había visto Esta cosa En el bosque Antes Fue Que hace poco Ella no estaba aquí Debe de haber viajado De un lugar a otro Desde el bosque Hasta el parque nacional De la montaña Recogiendo a la gente Temiendo sus cosas Luego de pasar A la siguiente ciudad Era como una búsqueda Del tesoro enferma El ser estaba matando gente Y luego Mantenía sus artículos Como recuerdos Ay mi garganta Me duele He leído bastante Aguanten Voy a leer un poquito Más de agua Que tal chicos Que les parece La historia Sigue sin trabarse De sim Cierto O ya se trabó No estoy seguro Creo que el día de mañana Voy a tener la garganta Desgastada Que por cierto chicos Tenía pensado Que el día de mañana Como no voy a salir En ninguna parte Yo hiciera El especial de 6 horas Pero Para no ser Este tan Cortado Y que sean seguidas Hacer 6 horas De minecraft De principio a fin A ver que tan lejos Llego Que les parece O si no son de 6 horas De 3 Al menos 3 horas Seguidas de minecraft Un día Y el día domingo 3 horas seguidas También Pero de otra cosa Y se clau Toma más agua Y tranquilo El stream va bien Excelente Muchas gracias chicos Y si Porque si Hace bastante tiempo Que no leía De manera tan continua Y Con voz alta Así que mi garganta Comienza a acercarse Comienza a doler un poco Pero estoy bien Estoy bien Solamente Con unos cuantos masajes Mi 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 Listo Venga Vamos para allá El ser estaba matando gente Y luego mantenía sus artículos Como recuerdos Otro suyoso me hizo volver a la realidad Y se me cayó el pasaporte al suelo Me apresuré en dirigirme A la parte posterior de la recámara Y ahora se llamaba Que ahora se llamaba el museo Y encontré otro pasaje corto Y luego Una caverna de tamaño medio En el interior Yacía Jess Sentaba en el suelo Y llorando Ella levantó la vista Como mi luz brilló sobre ella Y se cubrió los ojos ¡Ey! Se acabó la Se acabó la La fogata Aguanten Aguanten Vamos a poner otro lock 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 Match Lleva mucho tiempo Que no se apagaba Vamos a ponerle Blue Y la historia está hermosa Excelente chicos Dice 6 horas de Minecraft Yo creo que será genial ¿Verdad? Estaría muy muy padre 6 horas y ya Es su juego favorito Para tenerlos El sábado Por la tarde Dice Ella levantó la vista Cuando vio mi as Bueno perdón Cuando mi luz Brilló sobre ella Y se cubrió los ojos Por favor Por favor Hazlo Ella estalló en su yoso Al fresco Mientras lágrimas Corrían por sus mejillas Pálidas Me quedé paralizado Por un segundo Estaba tan concentrado En la búsqueda de ella Que ahora que la tenía No sabía muy bien Qué hacer Luzé las alzas De luz Que iluminaban la cara Ah perdón Llevé la lámpara Para que iluminara mi rostro Jess dejó su yosar Y se quedó mirando Jess He venido a rescatarte No nos queda mucho tiempo Tenemos que ir ahora Tenemos que irnos ahora Antes de que vuelva a encontrarme Esta cosa aquí Le susurré arruillado Junto a ella No hizo nada Durante unos instantes Y luego Me echó los brazos Alador mío Su cuerpo temblaba Pensé que iba a morir aquí Pensé que iba a comer Que me iba a comer Como lo hizo con el resto Yo Yo sola Es Se interrumpió Incapaz de conseguir Sus palabras A través de las lágrimas La apreté atrás Por un momento Y luego fui a levantarla El sonido De un gran estruendo De metal Contra la roca Retombó en la caverna Lustré la luz Hacia abajo Y mi corazón Se hundió Ella estaba encadenada A un pasador anillo De metal Pesado Que se había clavado Profundamente Las rocas Junto a ella No podía escapar Agregó Traté de sacarlo Pero no sirve de nada Me quedé por un segundo Y estaba derrotado Yo podía ir a buscar ayuda Y volver Y ¡No! Me cortó Por favor No me dejes aquí El pánico Se extendió Por su cara Y era lo único Que podía hacer Por prometer No dejarla Pensé por un momento Y luego Me di cuenta Que mi única opción Que este Me di cuenta La única opción Que te unía La tomé de la barbilla Y la mullé a los ojos Yes Tengo un arma Voy a tener que disparar A la cadena Para liberarte Que va a ser Muy fuerte Y el ruido Probablemente Traerá esa cosa aquí No dijo nada Solo me miró Una vez que se rompa Vamos a tener que correr Hacia la entrada de la cueva Y de vuelta Por el bosque Ella se quedó pensatilla Por un momento Y luego tomé mi barbilla Me besó Y luego asintió Me sonrojé Sentado debajo de la tierra En una cueva de cadáveres Yo estaba ruborizado Casi me reí Forcé la emoción Y simplemente Sorreí Antes de tomar mi pistola Y apuntando la cadena ¡Cubre tus ojos! Lo haré en la cuenta de tres ¿De acuerdo? Uno Do Un gemido brutal Sonaba desde la boca De la cueva Y se llevaron su camino Hacia nosotros Vi que el color de la cara De Jess Había cambiado Por el miedo Esa cosa Había vuelto Sin pensarlo Apreté el gatillo El arma se quebró Y nos ensorreció Por un espacio tan pequeño Pero la cadena Se rompió Agarré a Jess Antes de que podía reaccionar Y tiré de ella Corriendo hacia el museo Cuando entramos allí Me lancé detrás De una mesa llena de ladrillos Tirando de ella Hacia abajo conmigo Apenas se llamó Sentarizado en el suelo Vi el monstruo Entrar en la habitación Y trepar por el pasaje Que acabamos de salir Tan pronto Como desapareció De la vista Atraje a Jess Se arriba Y la empujé Hacia el pasillo Que conducía En la entrada De la cueva Ella no necesitaba Que se lo dijera Dos veces Y corrió tan rápido Como nuestras piernas Nos podían llevar A medida que La boca de la cueva Entró Se acercaba Escuchamos un grito Lleno de horror Y rabia Sonó detrás de nosotros Cuando descubrió Que su comida Había sido robada Alcanzamos la entrada De la cueva Podía oírse Astillar la madera Y el tintineo De unas docenas De objetos pequeños Que golpearon la piedra Ya que atravesó El museo Después de nosotros Agarré el pie De Jess Y la llevé Hasta que ella Agarró el borde Del hoyo Y escapamos Y escalamos juntos La tiré a ese mismo Del claro Me di la vuelta Y allí la vi Salir del paso De la cámara principal Su capilla Se había caído Y se expuso Solo para ver Su descrito Y lo que vi Puede ser descrito Únicamente Como la mitad De un rostro De insecto Y el otro De un rostro humano Le disparé Una dirección Y gritó dolor Mientras caía Le di en el muslo Aproveché la distracción Y vi en la vuelta Saltando por el borde Y saliendo corriendo Jess me agarró Por mi mano Derecha Y me ayudó A tirar para arriba Sentía que Complicaba fuerza Para no soltarme Empezamos a correr A través de claro El sol estaba saliendo Ahora Y el cielo Era de un roso rojado Perdón De un rosado rojo Echando un ligero Brillo en todo Corrimos Y corrimos Y corrimos Y corrimos Bastante Hasta que nuestras piernas No podían más Si yo no hubiera Este Si yo no hubiera Golpeado en el muslo No creo que hubiéramos Tenido una oportunidad De oír Pero En algún lugar Algún dios Estaba viendo Y cuidándonos Fueron unos largos 45 minutos Antes de que Podíamos llegar A la quebrada Y en el momento En que vimos El borde De los bosques Había pasado Ya una hora Todavía Hoy en día No sé cómo Nos lo salgamos Para correr tan rápido Y lejos Sin parar Pero Si recuerdo La adrenalina Corriendo a través De mi Con tanta violencia Que me negué Durante horas Después A detenerme Cuando llegamos A Fenter Disparé el arma En el aire Y en dos minutos Los pueblinos Lo rodearon Algunos diciendo Que había pasado Otros Acapareando Y abrazando A Jess Y la mayoría Solo con la mirada Perdida Cuando el padre De Jess llegó Se derrumbó Y lloró Sosteniendo a su hija En su pecho Y dando gracias A Dios Y a mi Cuando mi padre llegó Tomó el arma Puso su mano En mi hombro Y me dio una mirada Era una mirada Que decía Que no le importaba Lo que había ocurrido Sino que se alegraba De que yo estuviera a salvo Independientemente Tuvimos que explicarle Al aguacil Lo que había sucedido Después de explicarle A nuestra historia Un grupo organizado Y armado Fueron a la cueva Y me pidieron Llevar a mi padre El Cherif Y una veintena De otros hombres Yo Estaba cansado Pero feliz de volver Y al lado de mi padre Me sentía mucho seguro Después De un par de horas Nos encontramos Con el claro Y observamos El sistema de cuevas Como habíamos escrito El museo Estaba vacío La cadena destrozada Fue encontrada En la parte de atrás Sin tocar Y un breve estudio De las otras cuevas Reveló Que contenían esqueletos De otras personas Más tarde Identificados como De otras que faltaban En los pueblos Cercas de Fenter Woods Un examen médico Demostró Que habían sido muertos Durante Que habían sido Asesinados Durante el día En todo el bosque Se hicieron búsquedas En todo el día Pero nada Salió Muchas gracias A Leo Guevara Que dice Ya llegué ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias por Si encuentras a este canal ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias Si se hago duda Oiga ¿Me recuerdas? Claro que sí Agua duda ¿Cómo estás? Bienvenidos Un gusto verte de nuevo Y se me da Hasta la fogata Se quedó atenta A la historia Lo sé Y se hizo una trampa La chica No chicos No fue una trampa Muchas gracias Leo por tu like Bienvenidos a Llegaste justo En el final de la historia Perdón Un examen médico Demostró que habían sido Muertos durante el día En todo el bosque Se hicieron búsquedas En todo el día Pero nada salió Esa noche Mientras mirábamos Por la ventana Antes de dormir Volví a ver esa cosa De pie En el borde De los bosques Me miró por el vidrio Por un tiempo Y se volvió la mirada Y yo le devolví la mirada Al igual que cuando Nos habíamos encontrado Por primera vez entre sí Luego Se volvió Y dirigió de nuevo A las maderas Sabía que iba a ser La última vez que lo vería Se estaba moviendo A otro lugar Lejos de Fenter Desde esta área A un pueblo más cercano Los buscamos otra vez Pero no se encontró nada El informe oficial Dice que la gente Había sido secuestrada Y asesinada Por un loco Que se había escapado Del desierto Antes de que pudiera Ser detenido Aunque las historias En nuestro pueblo Fueron gestionadas Así que Ese es el relato De lo que realmente viví Todo esto ocurrió Hace 12 años Y no es más Que un cuento lejano Un recuerdo lejano Perdón Jess Acaba de terminar La universidad Y va a convertirse En una abogada De derechos De los animales Y yo Estoy trabajando En la granja De la familia Después de abandonar La universidad Les cuento Que su historia No es para Su entretenimiento Sino Para una advertencia La próxima vez Que tú decidas Ir de excursión A las montañas O acampar En el bosque Eso Aún está Por ahí Rondando Y la próxima vez Podría ser Tu ciudad La que decidiera Visitar Ten cuidado Y con eso Chicos Hemos terminado De leer El cuento Bueno La historia De El Fenter Woods El bosque De Fenter Y mi garganta Ha estado oliendo Bastante Dios mío Creo que Esto de hacer Streams Y estar hablando Continuamente Ha ayudado Bastante Que soy Yomi Habla Porque No sé Si ustedes Recuerdan Pero Durante Mis primeros Streams Yo hablaba Muy poco Me trababa Bastante Era muy Muy nervioso Y se notaba En la cámara Que yo estaba Como que No sé qué decir Qué voy a hacer Qué onda Pero Ahora me siento Mucho más cómodo Esto ya es rutina Ya sí es su rutina Para mí Siento como que Estoy hablando Con mis amigos Porque en verdad Ustedes son mis amigos Chicos Entonces Esto Logra su propósito De ayudarme A desarrollar mi habla Mejor Y no trabarme En frente a gente Que no conozco O que apenas Acabo de conocer Ah Dice agua Te mandé solicito De Minecraft Para jugar Oh agua Este Cómo te llamas En Minecraft Para quedarte hermano Dice Clau Oye Juan Cómo puedo ser Un fan destacado Ah Clau Para ser fan destacado Ocupas únicamente Compartir el stream Dar like Y comentar frecuentemente En todo lo que yo haga Yo no lo decido Esa es la teoría mente Pero Mientras más Este Te hagas presente En los streams Y en lo que yo publique Más rápido Te la podrán dar Dice Agua Tengo un celular El tipo técnico Hizo una granja Super fuerte De oro Y en menos de 30 minutos Puedo llegar a 60 niveles Oh no manches Que chido Dice Clau Hermosa historia Que bueno chicos Que les haya gustado bastante Esta historia Fue de mis favoritas Que yo escuché Hace bastante tiempo Fue en la época De secundaria Hay un canal de youtube Que hace historias Bueno Que lee historias Creepypastas Este Y se llama Mr. Creepypasta Mr. Creepypasta Si el señor Creepypasta Ese señor Ese youtuber Hizo un video Leyendo por una La historia Del Fender Woods Y me encantó Bastante Es por mucho De mis historias Favoritas de terror Y me ha encantado Bastante Hasta el punto Que yo quiero Leérselas Y compartírselas Y espero haberlo hecho De una manera Este Memorable Que se puedan llevar Con los sigo Esa historia Para dormir Y que tengan cuidado La próxima vez Que vayan al bosque Y bueno Tomar agua Que vaya Estoy muy Agotado De mi garanta Dice agua Y con dos horas De AF Que obtuve 64 bloques De oro Con las espadas Cocinadas Y todo el show Wow Vaya agua Me supone bastante Que mucha gente Tiene mucho conocimiento De Minecraft Como para hacer Granjas De ese tipo De cosas Y la verdad Es que Mi respeto Chicos Yo no puedo Hacer nada De eso Sin tutoriales Así que chicos Vaya agua En verdad Que me sorprende Bastante Que pueda hacer Todo eso Granal Espero algún día Poder aprender A hacerlo yo También Por mi cuenta Dice Juan 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 Si voy a decir Si voy a decir Contigo Cuando por primera Vez Te vi Supe que Eres un chico Bueno Y con confianza Por eso Me quediste bien Y no hay personas Que respeten A sus seguidores Ay claro Muchas gracias Y bueno chicos Si yo soy ese tipo De personas Que piensa Bueno por ejemplo Si tú eres un actor De cine Tus películas Tienen fanáticos Que le gusta verte Ahora tú eres famoso Porque a la gente Le gusta lo que hace Si tú tratas mal A la gente Que te apoya Pues eso es contradictorio ¿No lo crees? Así que yo Siempre he sido Muy amable Con los demás Porque mis padres Me enseñaron a hacer así Me dijeron Oye hijo Si algún día Tú puedes ayudar a alguien Si algún día Alguien tiene necesidad De ayuda Y tú puedes brindárselas Dárselas Sin esperar nada A cambio Porque Puede que algún día Tú ocupes esa ayuda Y tú quisieras Alguien que te ayudara De la misma manera Que tú vas a ayudar A ese alguien Y yo Y es una enseñanza Que he llevado conmigo Desde muy chiquito E incluso ahora En la universidad Yo tengo un buen nivel Inglés Precisamente porque La mayor parte de mi familia Vive en Estados Unidos Así que En clases de inglés En la universidad Escuela secundaria Etcétera Siempre me ha ido bastante bien Pero mis compañeros Que no tienen la misma fortuna De tener familiares En Estados Unidos O está practicando el inglés Constantemente Como yo Batallan un poco Así que Yo me he estado ofreciendo A ellos Para ayudarles Les doy consejos Si en dado caso No necesariamente En inglés Y no en alguna otra materia Por ejemplo Cálculo Programación O etc Ellos tienen algún problema Yo incluso He dado clases Tutorías A mi grupo Antes de un examen Yo me paraba Agarraba el pizarrón Lo borraba Y decía Ok chicos ¿Qué quieren saber? ¿Qué es lo que no saben? No pues que esto Ah bueno Y lo explicaba Iba haciendo problema Y explicando paso por paso Que es lo que Yo entendía Y así ellos Este Entendían Este El problema Les ayudaba a pasar el examen Y en mi me ayudaban A repasar Porque yo lo estaba viendo Con ellos Así que Sí Siempre He intentado ser bueno Con las demás personas Pensando que bueno Eso Quizá algún día Ayude a crear un nuevo mundo Bueno un nuevo mundo No Así que no Que fomente Es ser amable Quiero yo Crear una comunidad Que sea amable Consigo misma Así que chicos Por eso les digo Entre todos Por favor Tengan mucho respeto Soy muy Muy estricto en eso No me gusta que la gente Venga aquí a decir Que hasta hay cosas Que no Que no vienen al caso Que vienen malas palabras Etcétera Porque yo sé que hay mucha gente De diferentes edades Por ejemplo Clau Tiene 11 años Y me está viendo Y tengo gente Que va a la universidad O que ya está trabajando De 26 30 años Que me están viendo también Hay una gran diferencia de edad Pero no por eso mismo Voy a enfocar más En decir Palabras Groserías Para Alegrar a un grupo de gente Y dejar atrás A la minoría O a la que tiene Menos edad El punto es que Quiero fomentar respeto Y por el mismo respeto Que tengo yo a ustedes Que sé que hay mucha gente Menor de edad Que está todavía desarrollándose No les quiero dar el ejemplo De decir malas palabras Sino que Te puedes divertir Sin decir malas palabras Puedes tener un buen tiempo Sin ser grosero con nadie Puedes llevarte bien Con alguien Que apenas conoces Platicando Así que sí chicos Es lo que yo quiero darles a ustedes De enseñanza Sean buenos unos a los otros Y bueno Hay que apoyarse Porque en cualquier momento Alguien podría ocupar Nuestra ayuda O nosotros La ayuda de alguien más Así que sí Por ese lado Siempre me gusta ser bueno Con todos E incluso Poner la atención A cada uno de ustedes Aunque He visto que Conforme pasa el tiempo Conforme más gente Viene a verme Es cada vez más Y más difícil Darle gracias Personalmente A cada uno Que viene aquí A dar like O compartir Porque son muchas personas nuevas Y estoy consciente Que llegará un momento En que será casi imposible Leer todos los comentarios Pero estén por seguros Que yo voy a dar Lo mejor de mí Para leerlos Todos y cada uno de ustedes No es cierto El fuego se quedó El fuego se quedó quieto Creo que eso se refería a Mariana Cuando el fuego se quedó quieto Atento a la historia Dice Agua yo te enseño Que buenos consejos A mí solo me mientan Ah No hermano Dice Agua muchas gracias Juan Por la diversión Que me has dado Tus sustos graciosos Tus momentos de bueno Y no te he visto enojar mucho Que digamos Ah no Yo soy muy difícil de enojarme Al menos que me estrese Eso sí Me llego hasta saco Un juego Y digo no A la goma Y dejo de jugarlo Pero enojado Enojado De que Estoy muy enojado Enojado con algo Intento no hacerlo Es muy difícil hacerlo La única manera En que yo me enoje así Es Una Realmente me insultes Donde realmente me duele Dos Hagas algo en contra De la gente que me apoya Es como que Ah ok Ahora sí me voy a enojar contigo Pero fuera de eso Es normal Que vienes y me dices Oye tu stream apesta Es como que Ah bueno Gracias por tu comentario Lo tomaré en cuenta Para mejorar Así que chicos No me voy a molestar Seguir bien aquí Hacerme cosas Simplemente le voy a pedir Que oye Está bien es tu opinión No digas roserías Está bien Y si comienzas A ponerse más grosero Pues lo muteo Y ya No hay que dejar No hay que hacerle caso A la gente que viene aquí Y hacerte A ciertas cosas malas Dice Clau Y muy fuerte Y feliz Que lucha por su futuro Sí Muchas gracias Clau Dice este Y por los demás también Dice agua A la Mauser Ya váyanse a dormir Qué bueno que llegué aquí Que es muy buena persona Sí Dice Clau Y a ti no te importa Que te insulten las personas A mí me encanta eso Juan Qué lindo eres La verdad Espero que sigas así Sí chicos No se preocupen Yo aquí voy a estar Porque Bueno Cuando comencé a hacer stream Sí supe que Vaya No mucha gente Va a apoyarme Al principio La gente Cada vez que inicias Un proyecto nuevo Puede que muchas personas A tu alrededor Te digan No Ese fruto Ese proyecto No va a dar frutos Estás perdiendo tu tiempo Enfócate en tus estudios Deja de hacer algo de eso Haz algo de provecho Y son comentarios Que sí me han dicho a mí Pero A pesar de eso Decidí cómo Quiera seguir con esto Que es mi sueño Es mi gusto Es un escape De lo que pasa día a día Porque también Tengo días malos Tengo días tristes O que vaya Me siento muy decaído Tengo mucho estrés Pero hacer stream con ustedes Platicar Me ayuda bastante Así que también es como que Terapéutico Tanto para mí Como para ustedes Y me alegra bastante Saber que allá afuera Hay una persona Que puede estar Pasando por la situación Igual que yo Alguien está triste Estresado Y que ver mi stream Le saca una sonrisa Y eso Es lo que me Me ayuda a seguir adelante No importa cuántos viewers tenga Si tengo En este caso tengo cuatro No importa que tenga cuatro O tres O uno O incluso cero Yo Voy a seguir haciendo Esto chicos Por el cariño que tengo Yo a ustedes Y a lo que yo hago Dice Agua de uva ¿Qué edad tienes? Tengo 22 Tengo 22 Ya soy todo un adulto Chicos Voy para 23 Este 3 de diciembre Y si Ya voy a llorar Muchas gracias Juan De nada Muchas gracias a ustedes Que están aquí conmigo Viéndome Y bueno Creo que ya es tiempo De despedirnos Ya van a ser casi Dos horas de stream Así que Venga Tengo que descansar un poco De la garganta Para el día de mañana A terminar este stream Chicos Voy a dejar allá Una noticia En la página Diciendo que por favor No compartan tanto El stream Tan siquiera Unas dos veces Y ya Para que no les caigan Van Una notificación Tanto a mí como a ustedes De que se va a dar Un bloqueo por spam Para protegernos mutuamente Y de igual manera Para platicar sobre El especial de 3 horas Que hay mañana Tengo pensado hacerlo Mitad y mitad Mañana 3 horas De minecraft Seguidas Y el domingo 3 horas De un juego de terror Seguidas Para que sea El especial de Spooky Stream Que de hecho Ya tengo El especial de Spooky Stream Es este Asegurado ¿Recuerdan el juego De Turok 2 Que yo les comenté? Pues bueno Esta mañana Me metí a los juegos gratis Que dieron con Amazon Y encontré Que Turok 2 Remasterizado Es un juego gratis Que acaban de dar Y estoy muy ansioso De jugarlo con ustedes Ah Dice Clau Me has estado sacando Unas sonrisas de verdad Y ya que está Este Ya que me está Cansando de estas sonrisas Falsas Ah Clau Dice Mariana Sigue así Juan A mí me encantan tus streams Al principio solo los veía Por los Spooky Pero Después no deja de verlos De la tarde Ahora ya es como Inercia Hacer todo antes De las horas de su stream Muchas gracias Mariana Y si te entiendo Te entiendo Yo también es como Ah Tengo que hacer tarea Tengo que comer rápido El stream Mira chicos Como están Ya después de eso Ok Ya me relajo Y luego para la noche Ah Stream Stream Chicos Como que me agrada Tener ya ese Pequeño horario con ustedes Y es muy bonito Saber que allá afuera Hay gente como Mariana Que ya se prepara Para mi stream Ya saben que Oh ya es la una Es hora de stream Y vienen a verme A platicar conmigo Mariana Ha estado conmigo Ya desde hace bastante tiempo Mariana Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Constantemente Me alegra Tú no des una imagen Pero muchas Muchas gracias Agua Dice Buenas noches Juan Descansa y cuídate Buenas noches Bye Adiós Claro cuídate mucho Dice Agua Ojo con una recomendación No juegues Free Fire La comunidad es demasiado Tóxica Tómalo en cuenta Pruébalo Pero no te recomiendo Streamiarlo ¿De dónde eres? Soy de Reynosa Tamaulipas Y Free Fire Si lo he jugado Y también he jugado LOL Pero Si dejo en claro Que no juego Para ser profesional Ni nada de eso Yo juego para jugar Con ustedes Free Fire O LOL Que de hecho LOL Ya no lo he jugado más Creo que debería retomarlo Pero sí Y se me Bye Juan Descansa buenas noches Ok chicos Ya lo último Y como siempre Es hora de despedirnos Como es usual Yo soy J Y recuerden Que ustedes Son asombrosos Nos vemos el día de mañana Para el especial De 600 seguidores Y pasado mañana Para el especial De 700 seguidores Que de verdad Son asombrosos No me puedo creer Que hemos llegado Tan lejos Cuídense chicos Que tengan una muy bonita noche Dulces pesadillas Y hasta la próxima Chao Aguanten Aguanten Falta apagar Falta apagar el fuego Falta apagar el fuego Ahí está Cierto No puedo terminar Una fogata grupal Sin apagar el fuego Ahí está chicos Bueno Nos vemos Cuídense mucho Y hasta mañana Y hasta la próxima